¡Suscríbete al canal! 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 llegué a usar. La que no llegué a usar fue la B. La B. ¿Qué hago? Bueno, hiciste séptimo, pero no lo probaste. Digo, yo tenía en mi casa como un safe plan y ya, Sule. Oye, vale. De todos los años que la etiqueta del Carlos Sule aquí me daba burde, pena, porque cuando empezaba el año también decía Pérez, otra vez tú. Pérez, aquí otra vez Pérez. Marico, horrible esa banda. Y séptimo, séptimo, séptimo y Pérez con 23. Puro séptimo y Pérez. Pérez. Disculpe, señor. Usted no es boudou el de los vagos y maleantes. Ya, deje de intentarlo. Por favor. Iba a la vaina dibujar. A mí me gusta mucho dibujar. Ok. Entonces siempre, mientras el tipo estaba dando clases, yo estaba dibujando, hace todo. Y entonces es importante, ¿en qué ocupaste parte de tu adolescencia? En el ocio. Pero ya estabas en el mal comportamiento. No, no, mentira. ¿Cuándo estabas? Porque a los 13, 14, coño. No, no, no. Claro. Por eso. Era un chamu, era un chamu de mi casa. Mi mamá, yo la tengo en la gloria. Jodiendo por ahí. Me fui yo jodiendo, echando vainas, con las carajitas. Siempre me gustaba jugar con mi papá. Ah, bueno, jugar doctor. Porca, burca. Con las carajitas que llegaban por la casa que estaban ricas, con las coño de madre. Obviamente, obviamente. Eso era lo tuyo. Ya entiendo qué pasó adolescencia, coño. Yo tampoco iba para el colegio de bola. Marico, si fui un papá a los 16 años, ¿qué adolescencia me está teniendo yo? Ya yo no te vi al coño. Ya, vale, trabajada. Y, bueno, obviamente sabemos de tu pasado en el mundo oscuro y haciendo cosas malas y demás. Pero vamos a hacer un pequeño break de eso. Capaz hablamos de eso más adelante. Pero, ¿cómo llegas a la música? Porque tampoco es que rapearse tan fácil. Es decir, ¿cómo tú empiezas a conectar con, no sé si con el equipo, presumo que primero con la salsa, con ese tipo de música? ¿Cómo fue que llegó la música a ti? Yo siempre en el 84, cuando llegó en realidad la movida Breakdance. Ok. A Latinoamérica. Yo comencé con el baile. Empecé a bailar. ¿Y bailabas lagra? Bailaba, hermano, pero arriba. Yo no bailaba tanto abajo como baila, no chamos y tal. Coño, claro, da pelota. Pero, pero, le metía bien al dancing, le metía mucho al breakdance. Y ahí agarré la cultura. Siempre escuchaba música negra. Siempre Jay Brown, de todo, Michael Jackson, obviamente. Todo es muy fanático de Jackson. Me gustaba mucho la música africana, la música valoenteña, la salsa, obviamente. Y mi madre, siempre he escuchado Juan Gabriel, Rocío Durcal, mucha música dominicana, que se fue Filo Vargas, Maciel, no sé si usted, yo no me acuerdo esa canción. Bueno, muchas influencias. Tengo un boom de influencia latina. ¿Y en qué momento decías, bueno, yo creo que puedo rapiar, yo creo que tengo ahí una mediabilidad, un medio skill, como es el beta? Ahí hubo un tiempo que comenzó la, el rap, empezó como que agarrar más cuerpo, cuando escuché la primera vez a Vicocí. A Vicocí. Con un grupo se llama La Patrulla 15, y tiene un tema llamado Blanca, no sé si lo han escuchado, que fue Burde famoso. Y a mí me encantó, yo cuando escuché el tipo rap, yo decía, pana, ya va, que todo es arrechísimo. Y me llamó Burde la atención, luego comenzaron a salir grupos como Proyecto 1, como el Sandy Papo, y eso a mí me gustó Burde, porque escuchaba siempre rap, rap, rap gringo. Y entonces no tenía como que, o sea, quería escuchar algo como que latino y tal, pero no había, pero cuando escuché Vicocía y me enganché. Yo también fui el primero que el rapero escuché, pero con Tony Presidio. Son las 6 de la tarde, un clásico. Bueno, ese disco, ese es su primer disco, creo, y sí, arrechísimo, ese disco es brutal. ¿Y cuál fue tu primera referencia de rap venezolano? Los primeros que escuchaste. Los primeros que escuché. Capaz. Algo paralelos a tu, yo sé que había enterado. Las cotorras de este puré, ¿cómo se llama? De Perucho. Perucho, Conde. Perucho, ¿cómo se llama? Cuando yo escuchaba Las cotorras, yo decía, verga. Luego salió un disco llamado Cotorras. Y más parecido al rap, porque por más que sea Perucho, aún puré que hizo una versión de un rap de Conciencia y demás, pero lo más cercano al rap, ¿cómo lo conoces? Escuché mucho el general. ¿Y de Venezuela? De Venezuela, pasó mucho tiempo, hubo un cantante, no recuerdo cómo era su nombre, pero tenía un tema pegado, pero el tipo era totalmente distinto al rap. Se vestía todo, el cuero y tal. Ese es John, cantaba la bomba. ¡Oh, jamás! No, mentira. Pero él es pana, John es pana. Sí, es pana, es pana, es pana. Bueno, según lo que hemos, o he leído por ahí, creo que en Venezuela los primeros en rap fueron los Speedboys, que fue el pre-Hijos de la calle, que estaba John, by the way. Exacto. Y luego, 187, la guayra. 187, mira, no sé. Está por ahí, está por ahí. Está por ahí. Eso es lo que estudió, se llama la banda oficial. Cuando yo vi el primer concierto de hip hop en mi país, fue la corte. Fue la corte. Eso fue lo que te... Estaba acompañado conmigo, estábamos chamito y fuimos a ver, fuimos a ver Dinoise. ¿Recuerdas dónde? El centro clínico La Trinidad. Ok. ¿Tocó Dinoise y abrió la corte? Abrió la corte. Más huevo que concierto. Eso fue, hermano, yo no lo podía entender cómo la gente brincaba, la energía, la manera en que los chamos de la corte manejaban el público, esa fue la influencia que yo agarré de esos panes. Que si Dennis de zona 7, Estaba Blechkila también de zona 7, la manera en que esos chamos manejaban el público, eso no se comportaba con nadie. Y de ahí ya, entonces, como que fue naciendo Vagón y Mariantes, la semillita. Eso, como que le empecé a ganar el gusto, me encantó la manera de manejar al público, todo el DJ como lanzaba los beats a los tipos. ¿En qué momento empezaste a escribir? ¿Cómo quedaba? Mira, yo empecé a escribir, yo estaba con Nigga, estábamos en el barrio y tal, y había, o sea, estaban cantando varios chamos, menos yo. Ok. Porque yo siempre he sido penoso, aunque no lo parezca, yo soy purde penoso, de pana. Y nada, un día los chamos estaban cantando en una platabanda y ninguno quería cantar, ninguno quería improvisar ni nada, yo no subo ni improvisando, mosca, pero el nigga me dijo, mira chamo, todos estos chamos me sacaron el cuerpo, no quieren cantar, canta tú que a mí me gusta, el nigga me dijo, canta tú que tu voz es criminal. Yo, bueno, fue como el impulso que necesitabas ahí de ánimo. pana me hizo tararear la boca del lobo. Yo, estás en la boca del lobo, y yo, chamo, ese es tu voz, esa es la que es y tal. Y ahí empezamos a echarle el pichón y desde el primer momento yo empecé a escribir mis canciones, eso nunca, yo cantaba temas de otros y nada, yo sé que mi primer tema fue uno que se llamó Duro como un muro. Ah, lo recuerdas, duro como un muro. Duro como un muro, llegó un baguí maliante con un tiro que pegaba duro, así, algo así. Mira tú. Sí. Mira, y, 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 bueno, y, y, yo sé que esta es una pregunta muy chile la que te voy a hacer, una pregunta chile, no paquillones ni nada, mosca con una vaina. Pero, pero, ¿por qué Vudú? Me imagino que yo lo habrás respondido en algún momento, pero ¿por qué? Porque Vudú, yo antes era Burguen, más que ahora. Ok, yo sé. Y me la pasaba en paño en mi casa y usaba dos argollas, así como el personaje secuestra el preso. Ok, argollu y barrigón y con una franilla y con una toalla. Y con una toalla, el propio Buda. Y estábamos un día hablando, este pana y yo, a ver qué es que me quedaba. Pero a mí me decían en los bajos fondos Pedro Conga. Pedro Conga. Sí, pero cuando me muertaba mal en otras zonas de... En otras zonas de Caracas. Me decían así, pero me dijeron, chavo, vamos a buscar. Entonces me puso, y le dije, chavo, pero es que yo parezco un Buda. Y él me dice, chavo, Buda te queda bien. Pero el Buda no me daba clic, no me engalzaba. Claro, tiene una sensación medio religiosa. No sé yo, exacto. Entonces le dije, vamos a personalizarlo más para mí, le puse Budú. Antes era con B, W, D, U. Claro, y después dio la Dilla. Después como que Jesse Ahandle. Entonces la gente decía, mira, es brujo, es brujería. Y yo, cabrón, que puedo. Claro, y lo personalizaste más como Budú. Perfecto, maravilloso. Mira Bud, llegó el momento de hacer el primer juego de este programa. Tú no sabes esto, pero en este programa hacemos juegos. Además de estar conversando, hacemos distintos juegos. El primer juego de este programa se llama Yo Nunca. Yo Nunca. ¿Has jugado Yo Nunca? No. Hermano, esto es más fácil que nada. Yo voy a decir algo que supuestamente no he hecho. Yo voy a decir, yo nunca he hecho tal cosa. Y si tú la has hecho o yo la he hecho, tenemos que beber. Si no, no bebe. ¿Te parece? Por ejemplo, uno para que te sientas identificado. Mira, yo nunca he dicho la frase, échale mantequilla. Ok. Yo Nunca. No, tú lo has hecho, obviamente. tienes que beber. Ok. Ah, tienes que beber. Exactamente. Yo también la he hecho odiendo. Entonces también es valio. Entonces funciona así. Ok. Yo digo cosas que supuestamente nunca he hecho y bueno, bebes y tienes que beber. ¿Te parece? Ok. Perfecto, vamos a arrancar. Yo Nunca he tenido algo con una persona famosa. Ahora vengo yo, digo. No, tú tienes que beber. ¿Tú viste algo con una famosa? Tienes que beber. O no bebes, pues depende. Bueno, se puede decir famosa. Una vedette. Coño, depende. Tenía burda followers, se sabe. ¿Vos la puedo nombrar? Sí, ese es tuyo. Con Delisa Rodríguez, con Delisa Rodríguez. Está bien sabrosa. Bueno, bebe, vale, bebe. Sí es famosa, sí es famosa, vale. Querías acta, querías chapiar, eso era todo, querías chapiar. Qué rata. Mira, voy con otro. Voy con otro, voy con otro, los hago yo, los hago yo, te emociones, voy con otra vez. Yo nunca, yo nunca le he sacado dos en un matiné. Yo sí le he sacado dos en un matiné. Bueno, tienes que ver, tienes que ver, coño, yo no, yo guarapito en matiné estaba muy carajito, pues sí, pero coño, yo no. Pero era con Kuley. Claro, claro, está bien, está bien, ok. Yo nunca, yo nunca, escuchaste, yo nunca me he aprovechado de ser famoso para levantarme alguna chamita. Yo no, tampoco. Yo sí, yo tengo ese peo, a mí me dicen, digo, tú eres burro, no amas cola. A mí por lo menos, yo voy para el cine y a mí me vacilo mi cola, mi vaina, mi cotufa, para hablar paja con las jeivitas. yo también me la vacilo full, pero si alguno de ustedes me ve y me quiere pasar, yo paso, pues. O sea, y me quieren decir, Manuel, coño, pues si yo digo, ah, gracias, yo no tengo peo. Lo único que yo, cuando estaba con Edgar, haciendo Manuil Piedra, íbamos a ver películas a veces en la noche y marico, la vaina, era todo como que llegó, iba el presidente, iba el asistente, hablar con el gerente, con la vaina, para que el tipo llegara simplemente cuando ya todo el mundo entró y entrábamos ahí. Yo me sentía, vamos, así es. Como muy, ah, ok, 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 fíjate, en este programa pasan varias cosas. ¿Ustedes han advertido de la chicharra? El juego, no. ¿Te han dicho qué pasa? Ok, no, seguimos con el juego, pero, Goyo, es que tú lo he visto muy lento, ¿qué pasa? Cada cierto tiempo va a sonar una chicharra y esa chicharra nos obliga a bebernos este fondo blanco. ¿En serio? ¿Tengo que darle? ¿Tengo que darle? ¿Tengo que darle? ¡Poño, Alejandro! Bueno, salud, claro, vamos, vamos. A ver, que la puta madre. Tienen el todo, aquí está el todo, ok, me trajeron un todo por si acaso. ¿Y esta vaina cuántas veces te la uso del programa? Ay, mi negro, busquen un todo para que se orine, porque este man va... Yo no voy a sobrevivir a este programa. Si va a hacer. No sé. Ok, mira, bueno, no, no, pero es que miren también cómo le echan anís a estos coños de madres productores, ¿vale? Tienen que ser mita y mita. ¡Coño! ¿Verdad? Vale, ese ni tiene que rendir para todo el programa, se va a acabar en dos tragos. Ay, mira, tiene una cucharita para mezclar y producción, no había visto eso. ¿Viste? Ay. Mira, las princesas vienen, almas, coñito de la vida. Coño, joder, no es la vida. A ver, ¿a poco es yogur? Yo mañana voy a cagar rosado. Miren, yo nunca, yo nunca, yo nunca, yo nunca he llorado en televisión nacional. No joder, marico, me estás aplicando una, yo soy el segundo Oscar de León de esta vaina, cualquier vaina que... Coño, y yo vi la entrevista con Shirley, no es por nada, pero fuiste muy fácil, porque Shirley le gusta hacer llorar a la gente, pero ella jode, ella se pone que si, ajá, y tú, y te puyas, te puyas. no, pero a ti fue que si, y tu papá, y tú, no aguantaste, marico, no aguantaste ni un minuto. Marico, la historia mía con mi padre fue re hecha. Pero no aguantaste nada, ya estabas llorando, bueno, bebe pues. No, hay que beber burda para que a la hora del te suene la campanita en mierda. Pero, pero, estamos en... Bueno, ok, voy con otro, voy con otro. Este, oye, son como muy específicos todos, es muy raro. Yo nunca me he entrado a coñazos frente a Oscar de León. Bueno, yo menos. ¿Tú no? ¿Tú tampoco? No. ¿Ni siquiera la misma fiesta que Oscar de León? Déjale, yo. No, no, le metí un coñazo a un huevo a una fiesta de los Cisneros. Estaba con tres dueños. ¿Será que fue esa? ¿Será? ¿Estaba Oscar de León? Verga, no sé, no recuerdo. Hay informaciones, hay informaciones que llegan, me filtran. Verga, yo le metí un coñazo a un tú, ¿sí? No sé. Bueno, no veo, no veo, está bien, porque no te da la memoria. Está bien, vamos a darte la pasada, perdón. Sí. Ok, vamos con otro. Yo nunca, yo nunca, yo nunca he abrazado a Rubén Blades, yo. Verga, marico, es mi mejor amigo. Coño, marico, y te lo envidio, bueno, Rubén es un maldito genio. Va a tomar los dos. Va a tomar los dos por Rubén, por Rubén. Rubén, por crear maestra vida, entre otras maravillas. Te tengo anécdotas de eso que, no jodas. Locuras, locuras. Fui para la casa de Paula C. ¿Te acuerdas? Fuiste la causa pa... Ya va. Por cierto. Ay, papá. Por cierto, Paula C. No, Fabiola Colmenares en Cosita Rica. No. No. Marico, qué asco. No, no, no. Aunque, y Edgar Ramírez no solo es cacique, hay más. Ajá. Ajá, pero... Me llevó, bro, te llevó a casa Paula C. Y tocó la puerta pa' ver si salió a la caraja. ¿Y salió a la caraja? No, no salió nada. Claro, de bola, qué miedo. Pero tengo mucho arrecho, una de esas tantas. Mira, voy con otro. Yo nunca me he medido el pipí. Coño, Budó, vamos a estar claros. No tengo necesidad de eso. Budó, vamos a estar claros que uno por curiosidad mide. Para que vayas a medir algo que en realidad no... Mira. Nunca. ¿Estás, Marip? Ni por curiosidad. No, sí, con el dedo. Sí, es de verdad. Bebe, bebe, no jodas. Coño, yo nunca he roto la ley. Yo también. Yo bebo también, pero no te asustes, claro, pero hemos roto la ley. Está sabroso, ¿viste? Le está agarrando, coño, ya el segundo, como que pasa más colado. Pasa más colado. Yo nunca, yo nunca he consumido la mercancía que vendo. Sí, yo sí he consumido bastante. Yo era consumidor antes, empezaba antes y todo. Yo tenía problemas con la de Super Faciel. Ok. Antes, 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 antes. De cuando estaba, me gustaba la vaina. ¿Te gustaba la huevonadita? Pero ya no. Muy bien, bebe entonces. Voy, ahora no. Bueno, mentira, no, es que ya va, me estoy acordando, mi papá vendía galletas cuando estaba carajito y yo vendía, yo comía galletas en la casa. estás huevoneado, dale, está bien. Yo nunca he sido jurado de un concurso llamado Mis Patas Ricas. La huevona es raro. Marico, tengo una anécdota que te puedes morir de ese. Dame, dame, pero bebe, me cuentas el concurso. La ganadora, bien, pero hubo una que la coñue supepa como que se le olvidó que iba por un concurso y tenía que hacerse lavar el soñame, tenía que hacerse lavar el sopien y yo tenía que, marico, yo tenía que llegar y tal, me pegó un tufo la vaina, pero bien, pero ese evento. Coño, qué chismo, si vas ahí, mis Patas Ricas, coño, quítate la mugre, mi amor. Oh, pero es que el Borocanfor está caro, está caro el Borocanfor, hermano, está caro. Y el jabón existe también. De verdad, y no hay nada que quite el jabón azul, me lo dijo mi mamá, pero no se me ha quitado esa verruga, en fin, yo nunca, no sé, yo creo que tú vas a beber, yo no voy a beber, yo nunca he recibido una paja de pie. Una paja de pie, no, yo no me puedo hacer la paja de pie. No, pero tú no, marico, de otra, de una jeva, una paja de pie. Ah, que ella se deyugala de mí. No, que ella agarre sus dos pies y te haga la paja a ti. Me encanta, pero no es lo mío, en realidad. ¿En serio? No me mata. ¿Tiene que tener que gustar tanto los pies? Sí, pero no me mata, yo tengo un pego con los pies. Hablando del olor también, eso incluye. Claro, tiene que oír bien. Lo que pasa es que, ya va, si yo no conozco a la caraja y tal, hablando del concurso y me llegan con ese tufo, never, pero si es mi jeva, legal, y para ser mi jeva me tiene que dar morbo 100%, y eso, a mí me encanta, marico, que le huelan así, riquitos, así a vinagrito, así, cuando estaban así, todo el día antaconazo, ahí nací, es rico. ¿A vinagre? Sí, huele a un chamas, no le, si pega, para no decir a queso, pero huele, sí huele. O sea, yo sé que el culo sabe a llave, pero que los pies huelen a vinagre no te la tenía, no te la tenía. No soy amante de probar calgonera. Mira, Budo, yo nunca me he robado las sábanas de un hotel. Yo no, yo conozco a alguien que lo hacía. No, yo no, yo soy un tipo fancy, yo robo a sábanas muy marginales, yo robo, yo robo las pilas del control, una vaina caché, mamá huevo. ¿Qué pasa, yo soy un, te mamá, robo una sábanas que esa mierda vale. No, yo no me gusta robarme nada en los hoteles. Hay gente que se lo hace y lleva lourdes. Ok, no, yo no me llevo ni los jaboncitos, ni los champusitos, ni las pantuflas, en lo absoluto. No, lo único que sí me he llevado cuando tengo un concierto, me llevo las toallitas para secarme, así como viene con... Pero la devuelven, la devuelven. Bueno, si está muy malandra, blanquita, bonita, no. Ah, entonces, bebe que te robaste, no, mentira, porque era sábana, no bebe, no bebe. Yo nunca he pedido una foto teta. No me gusta pedir fotos, coño, pero una vez es año, venga. A mí, yo sí iba a ver, esa marica. Instagram me mandó más bebe, marica, marica. Yo nunca he pedido una foto pie. Antes sí lo, sí lo, sí lo, sí. Bebe, yo no he pedido una foto pie, esto es muy raro, ¿no? Marico, pero es rico cuando me pague este sábado. No digo que no, yo no. Ok, yo nunca me he perdido en la mirada de Edgar Ramírez. Yo sí voy a ver, yo sí voy a ver, marico, todos nos hemos quedado perdidos en la mirada de Edgar, no seas weón. Dios no, déjate va y nada, con mi perfecta heterosexualidad uno bebe, marico, por favor. Edgar, mi hermano, te quiero mucho, eres un gran fan. Yo nunca he visto a Edgar Ramírez de retruque y pensado, coño, el pana está bueno. No, yo no. Yo lo que he pedido, bebe, vudú, coño, cuando fuimos a hacer la película, mi impacto al verlo en persona así la primera vez, y bien. Y chévere. Sí, muy chévere. Bébete ahí está, coño, vale. Mira, yo nunca, ay, te vas a ver eso. No se ve la campanita esa. Yo nunca he comprado postinor. Yo no. Date con cancha. Mira, este coño, madre, si te da un posto, marico, mira mi trago. Porque tú has bebido más que yo, marico, yo no he abrazado a Rubén Bláez, weón, ¿qué te pasa? Está rico, está rico. Yo nunca he comprado postinor, nunca en la vida, ya la dije, perdón, perdón. Yo nunca le he caído a una persona casada. Marico, me encantan las mujeres casadas, son los defectos que yo tengo, marico, un día tomaban a partir el güiro, pero me encanta una mujer ajena, pero no, no lo has hecho, está bien. Si me he tirado mi aventura de G.I. Joe, claro que sí, vale, pero ya, ya no, ya no, Y la última, la última, la última, yo nunca he consumido, esto es un clásico del programa, yo nunca he consumido más de cinco sustancias distintas en una misma noche. No, yo sí. El primero que responde con rapidez, yo también voy a ver, porque. La es margarita. No es difícil, tampoco. Puedo decir. Por lo que tú quieras. Cuéntala. Entre esos, piola, nueve. Nueve, marico, na huevo, na. De un día pa' a otro. No, no he pasado de una y medio, no, pero es que no es difícil, cuéntala, cuéntala, yo puedo contar la mía, a ver, espérame, va a pena a mí, vamos a ver este programa. Es que todas fueron así. Es que mira, alcohol, ya alcohol, alcohol cuenta, alcohol, alcohol, marihuana, LSD, éxtasis, y una piolita. Qué bueno que cuento, pero está bien, vamos a meter a otra, y bueno ir. Sí, claro que sí, todos nos hemos tirado a su hachechino. Mira, te hemos superado el primer juego del programa, hemos superado yo nunca, y eso solo quiere decir que vamos a hacer la primera pregunta shot de este programa, Vudú. Viene la primera pregunta shot, fíjate qué pasa, aquí tenemos dos shotsitos, ¿esto qué es, Erick, mi amor? ¿Esto es? Anís, anís, tampoco es otra baila, anís, 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 entonces yo te voy a hacer una pregunta, que tú vas a tener la oportunidad de responderme esa pregunta o de beberte el shot, es decir, puedes no responderla si bebes, tú no quieres responder, tú bebes y lo dejamos así, seguimos adelante. Ok. ¿Te parece? Ok, si no respondo, bebo, y si respondo, no bebes, esa va el shot, ya seguimos con nuestra vida. Ok. ¿Estás preparado? Sí. Yo me rasqué un poquito. Ok, Vudú, ¿cuál es el peor cantante y o artista con el que has tenido que colaborar o compartir escenario? El peor, yo cantando con él o que él haya cantado adelante. Como tú quieras. Marico, Zapata 666, muérete, mardito. Con tu madre, qué malo eres para cantar esa mierda. No jodas. Oye, yo conozco a Zapata, güey. Es pana, pero me estoy arrecho con él porque se montó en la frontera y ya está nombrando a mi amiga haciendo guadonada. No, y está loco en la frontera. Está que si yo soy un guerrillero y que marico, pero Zapata, ¿qué es esta banda? Tú estás bailando ojo, la lázate ahí. No, 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 nadie tiene que beber gracias a ti. Nadie gracias a ti, nadie bebe mierda, mire malo. Coño. Bueno, date con canchas, ajá, toma. Va a matir un huevo, Eduardo, tú y toda tu familia, viste. No, tú me ganaste en esta. Mira, este coño, que fue la película que hizo ese marico, Zapata, fue... Marico, una de boxeo malísima con la Monza Brown. No, no, él hizo una famosa. Hizo la de... ¿Qué? La Hora Cero. La Hora Cero, marico, yo iba a ser protagonista de La Hora Cero, iba a ser yo, marico, me calé todo el casting, toda la vaina, calé con todos los actores y un día me dicen, mira, vudú y tal, yo le digo, mira, necesito ayudar con tres jóvenes, necesito que me ayudara. Marica, llévate este trabajo. No, no te lo vas a llevar. Escucha. Y el carajo viene, marico, después que yo estaba con el casting, todo el pedo. No, habla, habla, ya me lo trajo. Erick, solo nada. Ya, ya dámelo. Nosotros te llamamos y cuando de repente yo estaba empatado con una chama y yo truco que la chama era la mamá era vestuarista. Me dijo, mira, te mandaron un saludo. Yo, ¿quién? Ay, de la película, te mandó fulano. Yo, ¿qué película? La Hora Cero, ya está en el final de rodaje, yo esperando que me llamara la jodón. Así que mame, leo. No, no, no saliste a la Hora Cero. Esa es la conclusión. Pero capaz tú hubieses sido distinta y estarías en la frontera que si yo soy un guerrillero, vamos a matar. Hay una tan estúpida esa mierda de pano. Mira, Vudú, este, coño, ya me rasqué, es verdad. Ya ahora sí le vamos a quedar al tema del momento posadolescencia premúsica, el momento mal portado, el momento mal portado. ¿Qué te motiva a ti a cambiar de vida y aparte dedicarte a la música? Porque tampoco es que sea un camino muy rápido de lograr un éxito. Más bien, tú eres una muestra no de suerte, sino también de trabajo y demás, pero sí eres una rareza dentro de tu entorno, un tipo que haya tenido éxito en la música. Un tipo tan extraño. Después de salir de ese otro mundo, ¿no? Este, repito, disculpa otra vez. ¿Qué te motiva a cambiar cuando sabes que es tan peludo? Cuando sabes que es tan peludo, es tan peludo, métete en la música. Exacto. Nada, bro, mi madre, mi vieja, mi vieja, ha sido mi primera fan y ella me enseñó a que no me tenía que rendir y siempre me decía, ella me criticaba hasta la manera de vestir, la manera de hablar y todo y por ella, pues, mi vieja. Total cagüeteo también. Burda, coño, mamá, que no cagüetea, cabrón. Coño, pero tú, no jodas, tú no jodas, no fuiste al colegio, te portabas mal, salías. mi mamá, una vez, yo dije, esta es la mejor mamá, mamá, que Dios te tenga en la gloria. Este, mi vieja, una vez yo estaba fumando marihuana frente de mi casa y me dijo, ve acá. Yo que, ay, coño. Marito, después de eso, esa casa estaba así, llena de, y decía, bueno, bueno, tú me dijiste, mamá, ya estaba usando. Y ahora fumaba siempre, a ver, y estaba las visitas, las señoras, las amigas, y decía, Pedro, ahí están mis amigas, yo estoy en mi casa. Cuando estoy fumando en la calle, porque estoy fumando en la calle, ahorita estoy en la casa. Coño, que mal portado tú también. Cuando yo caí en la casa que fumaba marihuana, mi papá y mi mamá me sentaron en la mesa, la vaina, y les dije, bueno, pero ustedes han probado esta vaina, mi papá, jamás en mi vida, y mi mamá. Y mi mamá, ay, yo la probé una vez, y yo, ¡eh! Me dejó con la mano así, y yo, ¡eh! La cocina, me dejó así. Sí, me dejó así. Es que todos los puré, los puré de una casa. Mira, ¿y en qué momento, ya cuando estás en la música, ya tú dijiste, epa, ya va, esto está saliendo bien, esto ya es una chamba, esto me está dando platica, me puedo, epa, puedo solucionar con esta vaina? ¿Cuál fue ese momento para ti? Mira, cuando Venezuela Subterránea, este, comenzaron, las personas en la calle, yo no entendía nada. ¿Quién te llama? ¿Cómo llegas a Venezuela Subterránea? ¿Cómo se llama? Juan Carlos Echendía. Echendía. Nos ubica, se mete al barrio, yo no entendía nada, y le pedimos, que el tipo quiera su documental de hip hop, y todas las cosas, y tal, y nada, reunió hasta ese poco de malambre, hasta ese poco de pan, entre esos, Calomayera y yo, y nada, ahí comenzó todo eso, comenzó, el tipo nos enseñó, muchas vainas, bueno, como unos primitivos, que estábamos en un barrio, de vainas negativas, y de un calabo así, no entendían, parecíamos uno, con guayunas. y te voy a decir una vaina, yo vivía en esa época, en Puerto Píritu, estaba en Suáte, que esa vaina es un pueblo, playa, donde no llega un coño de madre, y yo escuché ese disco allá, y lo compré quemado, obviamente, claramente lo compré quemado, en Puerto Píritu, y yo escuchaba papi andeando en Puerto Píritu, carajito, o sea, un himno nacional, pero yo creo que, está el boom musical, venezolano subterráneo, pone boudou en el mapa, vagos y maleantes, sale el disco, pero yo creo que, el otro boom fue secuestros precios, ese fue en realidad el boom, el mega super boom, y que pasó, ese boom se ligó junto a Fiera Salvaje, secuestros precios con Fiera Salvaje, la locura, ahí se juntó, esos dos coñazos juntos, marico, y ahí nos paramos, fue una locura, la real locura, y mientras ustedes estaban en la grabación de secuestros precios, mientras estaban con, coño, el crew, la vaina, ya tú medio imaginabas que la vaina iba a ser un palo, tú decías, bueno, yo estoy echándole bola, no tenías ni idea, nunca imaginé que la vaina iba a ser un palo, llegó un momento que ya estaba, ostinado, porque, Jonathan, el director, Jonathan Jakubowicz, buen director, buen escritor, medio loco en Twitter, coño, medio loco en Twitter, se pone loco, se pone un poco, Ramos Alú, mamame el culo, coño, ya va, Jakubowicz, ya va, pero deja el peo, hermano, no, escribió otro libro, verga, ese pana, este, sí, se ligaron las dos, las dos, los proyectos, el disco de Tres Dueños y la película, eso fue una locura, y Jakubowicz tiene una manera, tiene una manera, ¿qué pasa con usted? ¿Se está tomando el mío, malparido? No, estaba igualándote, estaba igualándote, estaba igualándote, este, Jakubowicz, digo, si te trabajas algún día con Jakubowicz, prepárese física y mentalmente, porque una escena, se la hace repetir hasta 50 veces, fastidiosa, una sola escena, como este programa, cuando se acabe, lo vamos a volver a hacer, otra, otra toma, tienes que actuar que estás sobrio, bueno, así pasa, mira, y una cosa que me llama la atención de tu carrera, es que tú has tenido el chance de compartir, mucho y, o conocer hasta cierto punto, no sé si a todos, pero por lo menos a algunos de tus libros, por ejemplo, coño, Rubén, y por otro lado, tú conociste a los Bhutan Clans, en el momento, yo conocí a Bhutan Clans, échame el cuento a Bhutan Clans, porque Rubén sabemos que, bueno, se compró preso, y Natal, estábamos en Los Ángeles, este, y nos dice Jonathan, tenemos una, les tenemos, una sorpresa, algo así, yo voy a ver, no, que Risa, uno de los productores, el Bhutan Clans, productores y cantantes, este, burde pana Jonathan, se hizo amigo de él, porque Risa es pana de Tarantino, han hecho muchas cosas juntos, y Tarantino los llevó, y en eso, el tipo le dijo a Jonathan, mira, trábelos, yo soy ropero, trábelos al estudio, mano, o sea, lo, lo que más me dio a rechera, de esa mierda, es no hablar inglés, huevón, coño, claro, parecía el propio aborigen, huevón, con trece, que, ¿qué dijo? ¿qué dijo? ¿qué dijo? Estaban ahí, toda la noche, los tipos hablando, papá, y fumando esos porros, así, lo que hacían era pasárselo a uno, el que se dio hasta abajo, fue trece, con los tipos, claro, pero, mano, y ha rechado la manera, en que los tipos, trabajan en el estudio, ¿sabes que Wu-Tang, son películas chinas, y los tipos tienen una pantalla, gigantesca, en pleno estudio, y antes de comenzar a grabar, y antes de comenzar a todo, ponen Wu-Tang, ese, guau, y esta parte, la podemos editar si la cago, pero Wu-Tang no vendió, el disco más caro de la historia, que se lo vendieron al loco este, que hizo la vaina con las medicinas, que fue el coño madre, que subió el precio de la vaina, lo tienen jodido, y ellos subostaron el disco, y se los compró él, el disco que no ha salido, Wu-Tang Clan, no sé, luego te he hecho ese chismelogo, hay un peo por ahí, no hay un peo no, el último disco de Wu-Tang Clan, no ha salido públicamente, porque lo compró un loco, un loco que es un maldito, que agarró una medicina, que era para curar no sé qué enfermedad, la compró él, y le subió el precio en el mercado, y ese mismo carajo, compró el disco de Wu-Tang Clan, porque le da la puta gana, tenerlo ver para él, y no se lo va a nadie, y Wu-Tang Clan se lo vendió, porque las huevones no son, Ok, bueno, seguimos adelante, ya después el momento fan, momento Wu-Tang Clan, mira, este coño, para hablar de tu carrera más reciente, pero también de tu éxito duro, háblame de, bueno, Plomo Quiñones, tu personaje, Hands of Stone, como es como que, mira loco, que vas a hacer una película, con unos panitas ahí, hay un señor que se llama Roberto, Roberto, Roberto de Niro, no sé si te suena, panita ahí, un joven talento, mira, eso para mí, chamo, yo siempre, yo siempre dije, hasta que yo no esté en el set, no me va a creer, pero, claro, yo estaba haciendo una película, mala, este, Complot, ¿cómo se llama? Echale panas, Complot se llama, es hecha en petales, una mierda, pero bueno, es que había que hacerlo, porque no había un coño que hacer, y venía así, haciendo películas, bajo presupuesto y vaina, y me llega un día, Jonathan, Jonathan me dice, mira bro, este es un personaje, entrenador y vaina, chamo, bueno, sí, fina y tal, bueno, pero cuando me hice casting, te cagaste encima, yo decía, esta vaina no puede ser verdad, y esta vaina, hasta que yo no esté en el set, no me lo voy a creer, y bueno, así estuvimos, hasta que un día, le dicen que, dicen que mi personaje, lo va a ser Tego Calderón, te picaste horrible, yo prácticamente, lloraste, depresión, era una vaina, claro, porque yo estaba súper contento, y me hacía, y te dicen esa vaina, y te empiezas a hacer todas las imaginaciones, y películas, y toda vaina, y aparte te chapean con Tego, que coño, que es un tipo que uno respeta, por lo que sea, no es un huevón, no es un huevón, no es ningún huevón, yo lo que tengo, ya me encanta la música de Tego, no, por eso, te están chapeando con Tego, no, beber es importante, para la salud física y mental, que está rico, entonces salió en la prensa, de todo Panamá, que iba a ser Tego, plomo Quiñones, y vengo yo, no oigo nada, y a ellos me está dejando crecer el afro, y yo le digo, Jonathan coño, ¿qué pasó? háblame claro, háblame claro, entonces Jonathan me dijo, mira bro, no sé qué está pasando, pero Jonathan me dijo, es una palabra clave, que me encantó, por eso lo tengo como uno de mis mejores amigos, me dijo, mira bro, esa mierda que diga en Tego, que sea lo que sea, si yo no filmo esta película contigo, no la hago, verga, que te diga el carajo así, bien, pero con todo y eso, dije bueno, sí, ajá, está bien Jonathan, pero pasaba el tiempo, pero te apoyó el director, y te apoyó Robert, porque fue Robert el que te pide, se viene, ok, todo el mundo Tego, Tego, y Robert, tenés, ajá, ¿quién es Tego? y yo, el señor Robert, cuando trajo al tipo, más que todo musical, había vainas que se eran, bien furiosos, y vainas así, pero el tipo le dice a Jonathan, yo necesito un actor, si este carajo es bueno, si su vaina, pero yo quiero un actor, y Jonathan le mostró un secuestro, el premio, y dijo, es que es el tipo, ya, pensale más, es el tipo, ya, que tengo un coño, Voodoo es el tipo, entonces, viene el, marico, me mandan un, todo un trabajo, un trabajo rechísimo, pero por parte de Robert De Niro, olvídate de la música, mételo en el mejor gimnasio de boxeo de Venezuela, que se empape, que no haga música, que se olvide de la música, que se ponga ya, que él es un entrenador de boxeo, y así me mandaron al rígido, y ahí estuve, me preparé como entrenador, pero primero entrené como boxeador, para poder, para ser un boxeo, entrenador, tienes que haber boxeado, obviamente, y así, y veía todo, como el entrenador trataba al boxeador, y hasta el día de hoy boxea, para entrenado, lo estuve haciendo hasta, cierto tiempo, luego me la dihiela, cuando nada, pero marico, aprendí a meter coñazón, de patumba, coño, no, patumba, tranquilo, déjalo sin ningún problema, mira, y con quien mantienes, con quien, con quien hablas más ahorita, con Edgar, con Rubén, con Osher o con Robert De Niro, con Rubén Black, con él, ya le hablé, cuando pasó lo de Cotiza, cuando Cotiza se reveló, me llamó para saber cómo estaba, estaba muy preocupado por mí, pero siempre mantengo, con Rubén Black, Rubén Black no usa teléfono celular, él se mantiene a punto de correr, y hablábamos, íbamos a hacer una versión de plástico, pero, pero para coger con Rubén Black, es muy anuncio, claro, era un carajo con una agenda apretada, tengo que ver el documental, que salió el loco, marico, yo no soy Rubén Black, yo no me llamo Rubén Black, esa mierda, una locura, lo tengo que ver, lo tengo que ver, lo tengo que ver, una HBO, esa mierda, brutal, mira, sabes que tú y yo tenemos algo en común, los dos somos de, no mentira, yo no estuve en tres años, no, a los dos nos sacó el aire con Natel, Manao, Palme y Puñito, a ti te sacó el aire, Noche sin Censura, tu programa en Canalía, Miguel Ángel Radio y La Mega, ¿qué sacaron de ese? Sí, hace un año, marico, ya pasó tiempo, pero no importa, aquí estamos, ¿qué recuerdas de ese episodio? ¿Cómo cuando te llega la noticia, vaina, cómo reacciona, estás de acuerdo a estas alturas con la vaina, porque fue un caso dentro de lo tuyo, por lo que se tocaba en tu programa? No tanto eso, no tanto era el contenido, el peor era que no, le estábamos quitando la audiencia a la hojilla, al mamagüe de Mario Silva, le estábamos quitando el rating al tipo, y ellos estaban en campaña, creo que Chávez se iba a medir con Capriles, entonces, coño, tú sabes cómo son esos panas, con el peor de que si tú le robas el show, los carajos tal, ¿me entiendes? Pero, nada, todo el tiempo, marico, los trending en Twitter, eran Noches sin Censura en la hojilla abajo, y así siempre iba, entonces, coño, que está, que saquen al tipo, que es la vaina, y yo les jalaba la bola, le jalaba el coño, porque fue frustrante además, porque a uno lo sacan, y no duró mucho tiempo, nada, seis meses, a uno lo sacan cuando el programa no tiene rating, este fue al revés, el programa tenía bull de rating, y de repente todo el mundo contento, el canal, porque nadie ve ese canal del coño, nadie ve ese canal, marico, canalí, ¿qué es eso? No lo ve ni con Atel, entonces lo he dicho, yo tengo panas ahí, vale, esa mierda, en Conatel, bueno, marico, hasta que un día me dijeron, mira que ya sale del aire, mira, marico, me dio una rechera, que yo, después de eso, dije, no me, nunca más, programas en televisión, porque aparte le agarró el gusto, ¿de qué se hablaba en tu programa, Noches Inensura? el sexo rico, tiradera, de todo, marico, le sacaba las vainas a las parejas, luego llevé eso al teatro, sí, lo sé, por la gira, por la gira, lo sé, este, pero fue increíble, porque hay un tema de que, hay mujeres que no son escuchadas, hay mujeres que no son escuchadas, ese programa era perfecto, ese programa era de hombre para mujer, y se hablaba de lo que nadie le gusta hablar, del tamaño, del sexo oral, de la cingadera, se le gusta el derecho de la boca, la putería, la putería, el concepto era brutal, en el teatro, era una locurita, yo lo acuerdo, era una locurita, era una prepago, un gay, un galán y un malandro, viviendo en un apartamento, de manera que coge el culo, bien educativo, bien educativo, si era, no seas rato, mira, mira, a estas alturas de tu carrera, cuando vas a concierto, ¿cuál es la canción que más te piden que cantes? Obviamente, como toda agrupación, este, que tuvo un pasado, siempre te van a pedir los clásicos, por eso, por eso, con las que me estoy entendiendo, originales, de tres dueños, fiera, salvaje, yo no te pediría fiera salvaje, ahora originales, de bola, originales, exacto, no jodas, originales, marico, cualquier tema de tres dueños, es un clásico, en los eventos, inclusive cuando yo, en mi performance, tú me diste, tú tú diste en los pepsi, ¿no? Sí, te vi, la partiste, con la banda, marico, la partiste, la partiste, mi banda es así, con la Paja, me impresionaste, te juro que hablé de ti, mamá huevo, qué bola es lo que hizo vos, pero que mucha gente, no ha visto el vudú, en tarima, con el peo de la banda, la partiste, nunca me han visto, con el peo de la banda, yo no, a mí no es esa vaina de DJ, lanzala, eso es old school, ya eso quedó, yo se lo respeto mucho a los raperos, que mantienen el peo cultural, la vaina y tal, los cuatro elementos, finos, pero yo, yo tengo demasiada escuela, yo vengo a Tresueños, vamos, ay mamá de un maldito huevo, vale coño, que ladilla, epa, no, no, ningún break, dale, no, está más bien, voy a hacer historia, Erika, lánzate, date con cancha, haré historia, lo dije, me preparé física y mentalmente, para esto, mira, come huevón, crees que existe algún tipo de rivalidad, entre la escena rap y la escena trap, cuál es tu opinión acerca de la nueva escena trap emergente, mira, obviamente, los tiempos cambian, la música avanza, todo, lo único que no me gusta del trap, es la actitud de los exponentes, que como son un poco hechamitos, que salieron, se los olvida, que gracias, hay unos cuantos carajos, que abrieron esa ventana, como grupos como Cuarto Poder, como 187, mucha gente, que gracias a ellos, gracias a Erika, bella, gracias a ellos, gracias a todo eso que te nombré, hoy día la gente, entendió el rap, entendió, lo que es el contenido lirical, lo que es lanzar la realidad sobre un beat, gracias a nosotros, entonces, todos culicagados, de hoy día, no estoy hablando solamente de Venezuela, estoy hablando de la actitud de todos, hasta los gringos, tienen una actitud de como que, jaja, nosotros somos hermanos, ustedes también van a pasar, ustedes también van a ponerse viejos, ustedes también van a, o sea, tienen que bajar un poco el ego, de que ustedes son los que son, de que el tal, fino, yo les aplaudo, que les está yendo bien, que todo, pero esto es como, como dice por ahí, un ratito para cada quien, pero obviamente, me encanta, me encanta, que hoy día, te tripeas la música, te la tripeas, si me tripeo, no todo el trap, no, no, es que no puedo hablar, porque hoy, acabo de firmar con una, con una gente internacional, entonces, de repente, me vas a ver cantando con un bicho de esos, entonces, no, no puedo estar hablando, tanta mierda, pero, pero si lo respeto, si me gusta, me gusta, si, más que todo me gusta lo internacional, si reconozco el talento que hay en mi país, obviamente, ¿quiénes te gustan? dime nombres que te gustan, no, 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 de afuera, de afuera, me gusta mucho, que, hay mucho, los que mataron, Lirum, hay uno ahí que, los matan a cada rato, si, bueno, los matan a cada rato, pero es que tampoco soy tan, el que cayó preso, 6ix9ine, ese, este, son pocos, a mi me gusta mucho el hip hop, el real, Jay-Z, 50, bueno, te voy a joder con una última pregunta, y pasamos al siguiente juego, para ti, ¿cuál es el mejor rapero de Venezuela en la actualidad? en la actualidad, es que hay muchos carajitos ahorita, que están batallando, y son buenos, hay uno que se llama Letra, huevón, que es muy bueno, y que inclusive, te voy a decir una, cuando tú a aquel, le partiste el culo, a un huevón allá afuera, yo puse tu post, en mi Instagram, huevón, y nada, y no fui de incapaz de decir, like, y te mencioné, y te dije, que ha recho este carajo, de la misma mierda, tumbé el post, porque tiene que ser humilde la gente, y breo, brother, o sea, yo te puse el post, one shot, yo solo vi a one shot, le dije, marico, pásame esa vaina, claro, cuando le dijo, hijo de puta, doble moral, a ese, marico, yo dije, ver, oiga, hay otro que se llama Gaviria, que está afuera también, marito, te gustan los freestaleros, te gustan los freestaleros, me gustan los freestaleros, no soy bueno freestaleando, no vengo de esa, eso es como una comunidad, mosca, claro, y el que freestalea, no es bueno escribiendo, porque cuando escribe, escribe como si fueran freestalianos, no sé si te has dado cuenta, es algo muy distinto, pero yo creo que, respetando, un chamo que respetó, que se mantuvo, es cancerbero, ¿sabes? Si vamos a hablar de hip hop, clásico, nacional, bongo y caja, DJ, rapper, sin bailarines, sin nada, DJ rapper, Epa, Can Can se montaba, ni siquiera sin apoyo, ese mamagodo solo, ¿me entiendes? Eso yo lo valoro, y no creo que haya otro chamo, que lo supere, si hay mucho talento, y yo lo respeto mucho, yo lo reconozco, pero, pero bueno, eso, eso es mi, Muy bien, Boudou, salud, y ha llegado el momento, de hacer el siguiente juego, de este programa, pero antes, en este programa, por obvias razones, también hacemos lo siguiente, que viene a continuación, que es el primer, de este programa, el primer pipi break, de este programa, ¿qué es pipi break? ¿Qué voy a hacer pipi, marica, me estoy medando otro juego? Básate, conde, vaga, coño de tu madre, paga, you have to pay, you have to pay, paga, you have to pay, pay, marico, yo fui a hacer pipi, seguro me sacan, a mí como un camilla, seguro yo, marico, porque tenía, mira, Boudou, estamos de vuelta, en el programa, y vamos a hacer otro juego, un clásico, a este programa, un juego que se llama, coger, cazar y matar, ¿lo has jugado? No, fuck, maricill, no tienes idea, perfecto, mira como funciona, yo te voy a dar, tres opciones, de tres mujeres, y tú me tienes que decir, qué harías con cada una de ellas, solo tienes tres opciones, para las tres, es decir, tienes que decirme, con cuál de esas tres, te casarías, con cuál de esas tres, te la cogerías, y a cuál de esas tres matarías, son las tres opciones, matar, asesinar, una cada una, a una la coges, a una la cazas, con otra la mata, así de sencillo, como se llama, de mi tatu, la violó, la mató y lo picó, así, más o menos, bueno, más o menos así, pero esto es coger, cazar y matar, porque el otro está muy dark, coger, cazar y matar, te doy tres opciones, son hipotéticamente hablando, esto es un juego, es un juego, ok, primera, coger, cazar y matar, Erika de la Vega, Ana María Simón, María de la Celis, marico, a Erika me la cogería, ok, es que fue mi, mi primer fetiche de los pies, Erika, 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 yo te cogería, perdón Erika, es un juego, es un juego, claro, te cogerías a Erika, ok, te quedan a María y Mariela, Mariela Celis, Ana María, ¿qué le haría, cómo fue la otra, coger, coger, cazar y matar, a Erika la estás cogiendo ya, coño, a Ana María, con Ana María me casara, coño, negra te matara, perdóname, que feo, porque yo en la capa contigo, no sé mucho, pero, que feo, te matara Mariela, pero coño, Ana María está buena, Ana María es una jeva, tiene cara de morbosa, Ana María, no, claro, no, y estuvo con el pollo, el pollo se ve que tira como un gallo, y ellos no tienen nada el pollo y Ana María, ya no, oye, Ana María, no soy, está viendo Madrid, ese es el peón, que te lleve para Madrid, ni te tiene Ana María, ya no, y ahí ya los venezolanos que se muevan para Europa, ¿por qué, Manao? Se creen europeos, en una semana ya tienen la isla en Italia, se creen europeos, no, que la tienen, tienen una bufanda, que pasen frío, mira, coger casa y matar, versión, pero unas muchachas más jóvenes, coger casa y matar, Corina Smith, Cheryl Rubio, Daniela Barranco, por cierto, a Daniela le encanta que la metan en esta categoría, le fascina a Daniela Barranco, y sobre todo con Corina, le encanta, coger casa y matar, Corina, Cheryl, Daniela Barranco, yo me cogería a Daniela Barranco, Daniela, tú eres mi amiga bella, Daniela Costilla, y tu novio Omar, también nos vale Costilla, tenemos una canción juntos, sabes que este programa, tú sabes cómo es la Daniela, ahora, Daniela está buena también, si está buena, y le gusta la curda, tienes que el programa de ella aquí, huevón, ajá, a, este, Cheryl y Corina, con Cheryl, me la estás poniendo, je, neta, me la estás poniendo, ¿cuál de las mato? ¿La quieres matar las dos? Sí, la quisiera matar las dos, pero, bueno, yo me, me casaría con Corina, porque a mí me gustan las fresas, ok, y a, y a ella le gustan los lacras, a ella le gustan los lacrosos, pero yo sí soy lacra en verdad, este, y la otra, la mataría, porque me la diría en su novela, en Corina, claro, te imaginas, te llega a coger después, el negro, el tal, el guacuanco, y más está echando paja por Twitter, no, buh, coger, casar y matar versión política, verga, los mato a todos, no, escucha, coger, casar y matar, María Corina Machado, Lilian Tintori, Fabiana Rosales, nuestra primera dama, ¿cuál es Fabiana Rosales? La de la Jeva Guaidó, no, yo me cogería a María Corina Machado, pero rico, esa vieja está rica, no estoy claro, yo creo que está rica hasta 2017, ya, ya está medio arrugada, de tantas recheras que pasa, no, pero, no, marico, pero mi ring es así, tipo, tipo, una milf, una milf, sí, a mí me encanta, porque ella se ve que esas puras así, le encantan los vistas, claro, tienen una carretera ahí, este, mataría a Lilian, te quiero Lilian, nos conseguimos a veces en el cerro, tengo tiempo que no, sí la mataría, porque bueno, ella está en parte, ella está enamoradísima de Leopold, no más para volar, la otra, Fabiana, me casaría con Fabiana, porque coño, una fresita bella, no anda con show, me gusta la chama, muy bien, muy bien, está aprobado, aprobado, ok, vamos a hacer otro, coño, te voy a meter en peo, porque esta es coger, casar y matar, versión hip hop nacional, oh my God, pero mujeres, coño, no tienes que, Neutro Shorty, no te voy a poner, coger este Neutro Shorty, escucha, coger, casar y matar, Gabilonia, Mestiza, y Apolonia, la de la corte, no, yo me casaría con Gabilonia, yo te quiero mucho, mire, la saludas a Gaby, siempre la veo, siempre estamos hablando, te casas con Gaby, porque es una negra seria, y porque te cae bien, es tu parte, me cae bien, y coño, bien, Amestiza me la cogería, a eso nada más, para matarla, y, ¿y matas a Apolonia? No, Apolonia, muérete, no, no, yo la quiero también, pero no, tú eres muy hippie, para mí, Amestiza me la cogería, es Burda Hippie, Burda Hippie, súper hippie, está muy bien, porque no se limpia los pies, ok, ok, ahora sí, Voodoo, esto es algo hipotético, es totalmente hipotético, ok, vamos aquí a filosofar sobre la vida, coger, casar y matar, Edgar Ramírez, DJ 13, Jean Paul Lerox, tres panas tuyas, los que has trabajado, pero que yo me he coja, pero es hipotético, es hipotético, hermano, es hipotético, no lo ha pasado, es hipotético, bueno, yo me casaría con Edgar, ok, me cogería a 13, me cojo maricón, crece mi hermano, bello, te quiero, este, y matas a Jean Paul, a Jean Paul Lerox, te mato, a tu madre, te quiero también, ya le echaste mantequilla, Jean Paul es mi hermano, ok, último hipotético, raro, coger, casar y matar, Rubén Blades, Osher, Robert De Niro, mato a Osher, porque yo como negro, no me voy a dar patacuna negra, mato a Osher, muy bien, me cojo al maestro Rubén, y me caso con, ¿cuál es el otro? Con Robert De Niro, porque tú lo que quieres es el billete, aparte no es por nada, Luis está pura, se muere más temprano, te queda Sarense, vas a sacar ahorita una película rechísima, ¿no has visto el billete? De Mafia, huevón, ah, con Al Pacino, con Al Pacino, brutal, coger, casar y matar, J Love, Vanessa Senior, o una vagonier del 88, yo me caso con la vagonier, mato a Vanessa, y te coges a Jay, y me cojo a Jay, pa, pa, date, que rápida, y muy acertada respuesta, y una vez le escribí, borracho, estando en Panamá, le dije que la quería coger a Jay Love, y que ve, dale, yo te hice, y digo, bueno, momento de queso, pues ya si, claro, momento de queso, a veces pasa, estabas en un hotel tú solo, claro, aparte, paja de hotel no juega, paja de hotel no juega, paja de hotel es coño, tú ahí solito en la toalla, paja de hotel no juega, mira, coger que hacer y matar, coger que hacer y matar, Lila Morillo, Mirla Castellanos, Tania Sarabia, las puedo matar a tres, no, no, mira, yo me casaría con, con, ¿cómo se llama? Mirla, la conozco, bella, porque está tira, tú quieres una fresa, así sea vieja, una fresa vieja, una fresa arrugada, ella cuando estaba puré, cuando estaba más joven, estaba sabroso, estaba ché, claro, me casaría con Mirla, matado a Morillo, a Lila Morillo, la mato pa'l coño, ¿y cuál es la otra? Tania Sarabia, Tania Sarabia, te la coge, la pongo a mamá, el huevo, es un juego, es un juego, señores, no le muestren eso a la señora, aparte, Tania tiene cierta edad, se quita la dentadura, te mamá el huevo, sin diente, increíble, mentira, es un saco de donada, último, último de Jevitas Rica, último de Jevitas Rica, para que te cueste, último, último, coger que hacen y matar, Gaby Espino, Marjorie Sousa, Empana, Yuvana Montalvo, que también está así, verga, marico, oye, uno, uno, lo que pasa es que Marjorie ahorita, ella está bonita, pero el peor con tanto peo, y tanta polémica, que tiene mucho peo, si es verdad, si es verdad, tiene mucho peo, no, a Marjorie, ¿la matas? a Marjorie, no, me la cogería, te cogería, una vez, marico, estando en Miami, creo que fue la primera vez que fue a Miami, y siempre tenemos, ella está empatada con Juan Pablo Raba, y vengo yo, y él me dice, parcero, llame a Marjorie, que está allá, y tal, y yo, bueno, si va, y la lleve a Marjorie, mira, que todavía pasa un tanto para rumbear, y tal, y me cagué, porque no tenía medio, y me dice, el huevo, no atendí la llamada, y la que pi, 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 pero no tenías nada de dólares, y no ibas a ir a rombear con Marjorie, la primera vez que iba para Miami, que ibas a tener dos dólares, y tal, era como un huevón ahí, y cagado, porque la jamia, me iba a pasar buscando, pero arrugué, este, y no rombeaste con Marjorie, y eso se vuelve la ola, con Marjorie, esa es la vida real, muchachos, eso es lo que pasa, así mismo, esa es la fucking realidad, este, me la cogería a Marjorie, a Gaby, con Gaby Espino, Gaby, Yuvana, Marjorie, Yuvana Montalvo, es la jeva de Juan Carlos, esa está rica, yo me casé con ella, porque la jeva está legal con el tipo, y firma, pues, me casé con ella, una jeva serio, no está brincando, entonces, te casas con Yuvana, mataste a cuál, a Marjorie, y te cogiste a Gaby, no, mataste a Gaby, y te cogiste a Marjorie, exacto, muy bien, muy bien, aprobado entonces, el coger, casar y matar de vudú, muchachos, muy bien, muy bien, lo logró, lo logró, marico, cuántas tatuajes tienes tú, weón, ya está de altura, una patanda, burda, no, no las cuentas, ni a ni puta idea, no, ya perdí la cuenta, además que empecé a hacerme, pero ni un día desnudo, así como la de Yago, como que vamos a contar la vaina, no, lo que pasa es que me, prácticamente me he tapado, claro que no, es que quieres hacer una manga también, weón, no es muy peludo, no, me he tapado burda de tatuaje, entonces, nada, todo día, por el caso, por el cual fue, ni idea, ni idea, y a estas alturas tendrás lo que significara una vaina rechísima, los que no, te conviraste por mi madre fallecida, por mi madre, pero el beso es más viejo que este, que el nuevo es, pero el beso, este beso, la boca, la modelo fue la esposa de Emilio, ok, pero prácticamente es como un tributo a mi madre, porque mi madre siempre me ha querido dar besos y todas las cosas, lo hice con ella, no lo quise hacer con los labios de mi vieja, porque no eran tan, no sé, para tatuar no eran tan llamativos, ok, y esto es la C de mi madre, Cristina, y es como una media luna, obviamente mi madre, era la otra media luna, ok, y se me fue, y la cruz, bueno, ya sabemos que es por qué partió, muy bien, muy bien, muy bien, mira, y vamos a poner un momento de Shirley, no te vas a llorar, no te vas a hacer mariqueras, no, no, momento de Shirley, pero si te puedo ver, en el que me dijo, yo tenía esta bien aprendida, me jodí, cuál, cuál, pregunta Shirley, Vudú, cuál ha sido el momento más emotivo de tu carrera, cuando se separó, cuando fue oficial, usted tenía sus peos, sus vainas, y un momento que se hizo oficial, coño, marico, no es que teníamos peos, ¿cómo se hizo oficial? ¿con un mail, un mensaje, una vaina? eso fue la falta de respeto para los fanáticos, eso fue para los, una falta de respeto, porque nadie sabe por qué se separaron tres juegos, y, coño, son muchas, son muchas vainas, muchas, hay mucho, mucho, no sé cómo decirte, la gente pensará que, que nos separamos, no sé, hay un peo político, ¿hay un peo político? hay un peo político, de uno de los tres, no voy a decir cuál de los tres, pero dos, somos opositores, ok, entonces, y uno vive en Estados Unidos, el otro acá, no es muy fácil sacar la cuenta, pero ah, entonces, exacto, entonces, a veces uno se la dan víctima, cuando son victimarios, entonces, ahí empezó un peo, había un peo político, sí, entonces, coño, es jodido, cuando esta gente implantó un peo, de mierda, una separación, un peo, y no, 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 empezaron, empezamos a chocar, muchas vainas, muchos peos, y yo no estoy pa' peo, ¿sabes? yo tengo, basta con lo que pasa en mi vida, como para pelear con mis hermanos, con mis compañeros, porque son mis hermanos, pase lo que pase, así no estemos juntos, no estemos, yo tengo, yo mantengo contacto mucho con Trece, inclusive amasé con un tema, dentro de poco, y él me produjo un tema, con Sanabria, en Los Ángeles, pero es así, es así, no hay rencor, no hay rencor, por nada, simplemente, creo que el más afectado de esto fui yo, porque el más subestimado de los tres dueños fui yo, siempre fue como que el que menos rapeaba, el que menos tenía contenido lirical, el que menos, pero lo que se le olvida a mucha gente es, que el que tenía más sabor de los tres era yo, y eso se le olvida a mucha gente, y a ellos mismos también, y verga, fui el más afectado, lloré burda, incluso caí en la ruina, y gracias a esa separación, yo comí basura, lo dije en el programa de Chile, ya que lo repite estanco, eso pasó, y claro, a veces es muy fácil decir, porque han habido llamadas, han habido, ¿por qué es lo que? han habido par de llamadas para un reencuentro, tanto como para vagos, como para tres dueños, y es muy fácil ahorita decir, yo te llamé cuando en realidad, el causante de la mierda, fuiste tú, entonces, es fácil, también, pero también hay que llegar al fondo de las cosas, las actitudes, las actitudes, y el peor político, marico, el peor político mata donde lo ponga, cada quien con lo suyo, pero es como ligar aceite con agua, está difícil, está difícil, está muy difícil, si llegaron llamadas, yo tenía problemas con mi disquera, con Sony Music, ¿tuviste burdo pedo? bueno, tuve un pedo arrechísimo, y yo, sí, en un momento yo dije, bueno, vamos a esperar, ¿qué pasa con la disquera? pero mano, hay una vaina que se llama paz, hay una vaina que se llama paz, y con todo eso que yo estoy solista, llevo coñazo, entonces, como que aprendí a estar solo, mi mamá me crió, a que yo fuera solo, y yo, de la separación de tres juegues, yo te aseguro, que el más agraviado fui yo, por ser el más subestimado, por ser el que, él es el que menos rapea, él es el que menos tal, siempre me pusieron como el más parándula, de los tres, la vaina, siempre me lo pusieron, pero yo, bueno, bien, y ahí está Vudú, Vudú llegó, Vudú se montó con los más grandes, me firmaron, y lo importante es la constancia, sigues echándole voz, sigues la constancia, es difícil, porque yo cambié, de género, yo antes hacía hip hop, old school, ahora yo hago danza, yo hago una vaina bailable, yo hago una deporte, que es lo que yo soy, como empezamos el programa, yo vengo de Juan Gabriel, Bonice Peda, Wilfrid, Oscar de León, todo ese escamada, de músicos latinos, yo vengo, eso es lo que escuchaba mi madre, entonces, yo vengo de ahí, no me voy a caer a coa, de que, yo sigo un huicaja, pum, 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 hermano, yo vengo criado, del merengue, el vallenato, la cumbia, la salsa, yo vengo de ahí, entonces, no me voy a caer a coa, cuando tú escuchas, tres dueños, y escuchas esos géneros, tanto fiera, tanto como el trombón, esos temas que tienen pachanga, eso soy yo, que yo meto esa, que siempre, yo siempre me entendía mucho con trece, porque eres productor, yo le decía, marico, vamos a, el tema papi andeando, pum, pum, oye, oye, ya me verán, ese, yo tenía esa vaina, de marico, y yo le decía a trece, marico, yo necesito hacer este sampleo, y ese sampleo, fui yo, obviamente, oye, oye, ya me verán, eso es niga, pero el sampleo, la vaina, es mío, vamos a ver, la creatividad, yo soy muy, yo soy productor, y siempre le buscaba, como que la, la vaina, el tema ese, todo lo que quieran, tripear aquí, levántame la mano, esa vaina, esa vaina, toda esa vaina, yo tenía ese feeling con trece, ¿me entiendes?, obviamente, este pana, es el peo lirical, porque somos un chamo, poetas de chamo, y eso no se le puede quitar a nadie, y es un duro hasta el día de hoy, es increíble, es un rolo de poeta, pero, a nivel de producción y vaina, yo me considero que yo tuve mucho feeling con trece, muy bien, entonces, nada, son vainas que suceden, yo, yo no sé, a mí sí me llamaron, sí he tenido par de llamadas, pero marico, ¿sabes?, la paz es una niña muy arrecha, ¿y estás en paz ahorita?, ¿cómo?, ¿estás en paz? si estoy en paz, cool, eso es lo importante, si estoy en paz, también, coño, mi madre se murió, y, coño, por más que sea, marico, si tú quieres, canta conmigo, si quieres regresar, se humilde, y llega y dice, coño, marico, no lo hagas ni tú, manda a tu mamá, que tu mamá sí fue al, al sepenio, por parte de mi hijo, mi sentido pésame, no recibes eso, cuando yo estuve contigo, en las buenas y en las malas, en mil velorios, en mil familiares, que se han muerto, amanecí contigo al lado, huevón, entonces, ¿quieres volver conmigo?, este baño es el sentimiento, este no es dinero, yo lo veo así, tres dueños, y va a buen maleante, era un sentimiento, el pego mío, que yo he llegado, hasta donde he llegado, es porque yo no soy avaricioso, yo hago las vainas de corazón, ¿sabes?, para mí, la música, el arte, todo eso, es sentimental, si yo lo veo por dinero, no es real, señores, no es de verdad, ¿me entiendes?, porque yo lloré, yo sufrí, yo me, es más, marico, yo me peleé con la mega, por tres dueños, marico, yo estoy claro, por el tema de ese, pero deja que te va a hacer una vaina, te lo voy a decir aquí, yo no, es malo, universo con Yu y Buendía, yo no te voy a caer mojones, ese tema es malo, marico, ese tema es malo, marico, pero llegó a un número uno, pero, marico, traidor, coño, es malo, me acuerdo de ese pedo, yo estaba en la mega, bueno, me acuerdo de ese pedo, Budo Arrecho, le pusieron a las trece, más paosa, Lavero y Michelle de Necicia, las dos, mis hermanas, las amo, las cogí a las dos, a mí me gustaba Michelle, pero tú sabes quién me da queso, Lavero Gómez, yo quisiera, yo no sé si ella ha hecho, tú las traes yo para acá, claro, ya vino, se rascó, lloró, lamió el piso, ella está casada, no, está soltera ahorita, está soltera, Budo, no, pero yo primero tengo que hacer la paz con ella, porque yo me metí con ella, es verdad, yo tengo que llegar como un caballero, inclusive, echamos el externo de mi videoclip, hace dos semanas, fue su productor, me dijo, Vudú, te quiero llegar para mi programa, mi programa es con Lavero, yo le dije, mira, habla con Lavero primero, y dile que, coño, yo me quiero disculpar con ella, y si es posible, si me invita, antes de comenzar la entrevista, yo, porque a mí, yo soy un caballero, marico, es mi bechante ese caballero, entonces, le quería pedir disculpas, pero marico, un universo es el, merga, malo, es malo, es malo, es malo, marico, si es mala, pero porque nos reventaron así, entonces, yo me arreché, porque yo soy, como una madre, con su, con su, ay, yo no hice el, te arrechaste, yo me acuerdo, les pusiste en Twitter, coño, de sus madres, maldita puta, la van tras coñazo, no, me les arreché, marico, me las arreché, porque se metieron con mi tema, pero bueno, son malas de carajito también, y coño, menos mal, yo sé que este programa va a haber todo el mundo, yo le pido disculpas a Michelle de Nercision, y a Vero, marico, aparte que eres grandota, o sea, como a él me gusta, disculpas para ti, Michelle de Nercision, Vero Gómez, perdóname, Vero, perdón, ojalá la veas en este episodio, lo va a ver, de hecho, hay altas posibilidades de que Verónica Gómez se masturbe, mientras ve este episodio, y tiene las patas venosas, ricas, como a él me gusta, Vudú, ya te hice una pregunta, pero un enfermo, ese productor que está ahí, ya la ha visto, ya te hice una pregunta, ¿cuál fue el momento más emotivo de tu carrera? ahora te pregunto, ¿cuál ha sido la empanada más importante de tu vida? verga, depende de esa pregunta, ya va, coño, una empanada que te marcó, pero de comida es verdad, de ensalaro, marico, en San Cristóbal, San Cristóbal, sí, una empanada, hueón, que era así, y de la que las mordía, hasta que se acabó la harina, tenía carne, me echaba una vaina riquísima, y fue cuando viajamos por primera vez, el estudio de Venezuela subterráneo, coño, o sea señales, a tocar, a San Cristóbal, a tocar, es que fue nuestra primera ciudad, qué locura, qué bolas, San Cristóbal fue mi primera ciudad en visitar, mira Vudú, ¿cuál ha sido la experiencia más incómoda, rara que has tenido con un fan, en un show, una vaina, un peo que hayas tenido? Marico, una jaque, estábamos cantando que era salvajas final, y la caraja se quitó la pantaleta, y yo enfermo, marico, por hacer, me la he puesto aquí, y la ha quedado la parte de ella aquí, tú sabes que hablo, la parte, la parte donde va el, ¿cómo le podemos decir? El papo, el papo, entonces yo cantando, la jaquea está rumbeando, ya perdón, no les gustó papo, ¿cómo les gusta? Cocoya, Totona, Vagina, Bulba, la Cocoya, marica vale, yo te cuento, bueno la Cocoya vale, me quedó la parte de la Cocoya aquí, entonces la cara tenía toda la noche rumbeando, porque 3 de la noche se montó como a las 3 de la mañana, claro, no agregamos más, porque el programa se va para la mierda, pero, pero, ¿qué hiciste con la pantaleta? Te la quitaste de inmediato, ¿estás loco? Pero el paso te quedó, se te quedó en el cuello, marico, que hay esas insagrables, las hecias, tú me das palpitotona, ¿qué es palpitotona, marico? Yo creo que es que su totona palpitaba, por tu, no sé, presencia, por lo feo que soy, porque yo sexy, ni de vaina, marico, mira, de no haber sido cantante, actor, artista, ¿qué crees que hubieses hecho, y qué crees que en realidad hubieses hecho, es decir, basquetbolista, basquetbolista, pero, y de verdad, le hubieses echado bola, me encanta el basquetbol, pero le hubieses echado bola, sí, le hubieses echado bola, lo que pasa es que a mí me paró el peo de la columna, yo soy por la columna, ok, y eso me paró, me jodió, pero, a veces, ¿era bueno? Sí, era buen piloto, sí le estaba poniendo, sí, pero, no creo que hubiese llegado a profesional, por el tamaño, obviamente, ok, pero, si soy fiel, amante de la noción, puedes haber sido un corre, que no se da cuenta, porque no es que se corre, chiquitico, lo he hecho, me mide dos metros, es que los otros son demasiado altos, un metro, mira, ha llegado el momento, de hacer un nuevo juego, en este programa, ese juego es fantástico, y es maravilloso, y se llama, la bota caliente, vamos, una bota, una bota, francesa, es esta bota, a veces piensa que es española, no está francesa, que está rellena de un licor, que se hace en el sur, de una región francesa, que se llama Badogs, Chantal Badogs, para completo, y, bueno, esto está lleno de una bebida, que se llama sanguá, que es sangría con ron, básicamente, lo que hay acá, ok, entonces, ¿cómo funciona este juego? Yo tengo una pregunta, pero tienen que ser preguntas, coño, difíciles de contestar, ok, y mientras tú tengas la bota en la mano, y más te tardes en contestar, va a poder sonar Eriquita, Eriquita, ven, Erika, Eriquita no está escuchando nada, Erika, ven, tienes que trabajar, Erika, ah, ok, ok, no, si lo vamos a ver, obviamente, Erika, ok, aquí no está esta querida Eriquita, está calo, todo está bien, Erika va a estar de espaldas, escuchando, los grandes éxitos del Prieto, es decir, va a escuchar Mamagoso Esplagio, en repeat, como 40 veces, Mamagoso Esplagio, Mamagoso Esplagio, Mamagoso Esplagio, pobre muchacha, Mamagoso Esplagio, Mamagoso Esplagio, toda la noche, y ella, cada cierto tiempo, va a sonar un pito, Erika, volteate para ver el pito, por favor, Erika, va a sonar este pito, que está ahí, puede sonarlo, para cómo suena, para cómo suena, para cómo suena, para suena, cuando Erika suene eso, el que tenga la bota caliente en su mano, tiene que beber, vale, es muy sencillo, ok, 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 y tienes que responder, lo que yo te pregunto, ok, perfecto, voy yo primero y te la paso, ok, ok, le estoy dando con eso el micrófono, eso, ok, perfecto, bájale un poquito más, me puedes bajar la bota un poquito más, ok, perfecto, ok, aquí, vamos a abrir esto, para que no sea tanto peo, ok, el que tenga la bota, bebe, perfecto, voy yo primero, Budu, ¿cuál es tu rapero favorito? Respóndeme la pasión, me hace una pregunta, 56, me hace una pregunta, este, ¿cuál es tu actriz venezolana favorita? Elba Escobar, me da queso, eh, ¿a qué edad perdiste la virginidad, Budu? traidora, él y tal, todo lo tienes cuadrado, esto no está al fondo, no, bebes un poquito, bebes y ya, bebes y ya, es sabroso, te lo seguro, es sabroso, ¿viste que sí? como miau, no, ¿qué es eso? ajá, te toca a ti, dame una pregunta, me la paso, ajá, este, ¿a qué edad te hiciste la paja de, de, chapito? coño, creo que la primera fue como, inconsciente a los 11, consciente a los 12, ok, aunque haya uno acá, ok, Budu, eh, date, con cancha, Ramón, a ver, no veo, ¿ustedes vieron ahí? ¿verdad? está rico, no sabe miado, no es un mito no, ok, voy yo, Budu, ¿has consumido ayahuasca? no, no he consumido, no he consumido ayahuasca, te ha hecho la paja en la playa, demasiado me he hecho la paja en la playa, Budu, ¿cuánto te pagaron por hacer hands of stone? no sé, ah, bueno, bebe, 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 no me responda, bebe, no me responda, vivo de eso todavía, pregúntame, este, alguna vez, cogiendo las atas, ¿has intentado espoliar? no, es que creo que mi culo es muy peludo, y les da miedo, el hueco no quieren entrar en esa selva, es un pedo, eso pasa, viste, date con cancha en la cueva, verga, ay, mamá, ok, Budu, ¿te has hecho la pedicure, Budu? no la pedicure, me han arreglado la sueña de los pies, eso no es pedicure, si es que te la arreglan esos pies horribles, si es doctor, Chol no es pedicure, exacto, bebe, niña, que arreglo, ya va, ¿esto hasta que se acabe? tenías piojo cuando estaba carajito, piojo un coñazo ese que está hablando, si entra, a ver, liana también, eh, ¿cuál es la palabra más rara que has metido en una canción tuya? este, es una canción justamente con tres años, con un grupo, con un grupo, bebe, respóndela, con un grupo, babulla, ¿quién coño me amaré? babulla, dan, yo no sé para arriba, no, es que existe yo, ok, ya, que ya he preguntado, verdad, te tardaste, te tardaste, te tardaste, te llegaste a hacer la paja por una carajita de tu salón, en la escuela, me llegué a hacer la paja por todas las carajitas de mi salón, de todos los años, desde que me despertó el queso, como cuarto año en adelante, bueno, no por todas, porque vieron uno muy feo, verganos, Voodoo, ¿cuál es tu verso favorito de originales? El verso de Niga empezando, es clásico, bebe, me doy el lujo de rapear en la pista que sea, donde sea, cuando sea, Niga ya en dupe se la crea, o sea, quien rapea, manquillo, quien tiene la lírica más fea, solpea, perdón, la voy a perder, 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 no, pregúntame marico, pregúntame, alguna banda norteamericana, no sé, hasta que no pregúntame la después, no, si no vuelves, te voy a perder, no sé marico, este, ¿qué opinas de The Doors? Coño, coño, a ver, tengo una opinión controversial, muy buena banda, pero creo que tú eliminas a The Doors de la historia y no pasa nada, siento que más allá, siento que más allá de Jim Morrison como performer, musicalmente tú quitas a The Doors de la historia de la música, de manera que todo el mundo siga la vida normal, no pasa nada, ahora, él como performer, mucha influencia, pero musicalmente, lo quitas y no pasa nada, mi opinión, tiene razón, mi opinión, no sé, mi opinión, mi opinión, ahora me caen los fanatistas, The Doors, ok, Voodoo, ay, qué rico, date con cancha, Curiepe, date, luego tantas secciones, esta bien es buena, Voodoo, ¿cuál es tu verso favorito de papi andeando? Mi estrofa es incómodamente, ahí te marcha a los violentas, entonces como hay estilo como preso en el rodeo, la competencia a mí me dice que no quieres peo, que te parece, you know, aquí no quiero peo, llegó el Mazda, vayamos en sangre, disparando con palabras, que a ti te arden, pendiente de unas bobitas de cualquier masacre, Sheikah, yeah, la sé que va a ser, no la canto, me la va a ser, yo soy como contigo, igualito, muy bien, ok, no, pregúntame, me la pasa, ok, 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 beba, se vendieron mal los chistris, ¿qué opinas de Juan Guaidó? estás cagándola duro, ajá, coño, que me jodiste, creo que no lo deberían odiar tanto como lo odian, pero puede que los procesos hayan sido más lentos de lo que él mismo creó una expectativa, que ha sido el peor de la oposición, siempre te dicen, la vaina es mañana, marico, no me digas que la vaina es mañana, no, pero hay que apoyar, hay que apoyar, yo te apoyo, te apoyo, negro con tu madre, pero ponte las pilas, lo que, aprueba, 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 dime cuál es el piropo más cochino que te sabes, marico, el de palpitotona, palpitotona, marico, ¿sabes una de las cosas más bizarcas? pero un piropo, un piropo, eso no es un piropo, que yo le diga a alguien, o que te sepas, yo lo único que digo es de los pies, yo digo, mami que rico tienen esas patas, a mí me encanta decir patas, yo no puedo decir pies, pies es lo más marico que pueda el mundo, patas, patas, ahí es rico, te tardaste mucho en responder, pregúnta y pásala, ¿qué es lo peor que te ha pasado en tu vida? Erga, una vez me levanté en la mañana, abrí la nevera, y el pote de mayonesa, se había acabado, vudú, y yo pensé que le quedaba, y tenía las arepas pensadas ya, vudú, esa arepa con mayonesa, es buenísimo, hermano, es lo mejor que hay en la maldita vida, eso puede ser lo problema, pues solo había, date, esconde, no había que beber, pero bebo, vudú, ¿cuál es el peor, peor rapero de Venezuela? Zapata 666, ya lo dijiste, no hay pebo, ni beba, ni beba, yo creo que estamos bien, oficialmente se puede acabar la bota caliente, pero no lo superaste, vale, eres un huevo, después de hacer este juego llega el momento de hacer algo para lo cual producción no está preparado pero igual lo vamos a hacer que es nada más y nada menos que la segunda pregunta yo de este programa llegué a terika erika te voy a odiar después de hoy igual que antes tenemos ocho citos a mí yo tengo una pregunta si tú quieres la responde 19 ok necesito pegarme esto para leerlo bien danielis day noobis jackson hillary y andrés son los nombres de tus cinco hijos andrew andrew perdón que te apoyan me imagino que van a ver este programa son fan te siguen de verdad es cierto hace música es la comunidad que mi hija orgulloso increíble danielis day noobis jackson hillary andrew bueno cuál es tu hijo favorito y tu hijo menos favorito qué mal parida pregunta no tengo hijos favoritos cada quien tiene su personalidad y obviamente como como artista como conociendo el arte me pongo en el lugar de cada uno y los entiendo cada uno tiene su como lo dije su personalidad y a cada uno le gusta una actividad distinta vamos a beber porque no está respondiéndome la pregunta vamos a beber ya como si me gusta muy bien llévense toda cara y quítate toda cama así con el programa mira seguido a esta pregunta hacemos el siguiente juego al programa que no perdemos tiempo vamos con el siguiente juego a este programa y es un juego fantástico que se llama fuera de chinazo como funciona fuera de chinazo yo te voy a dar distintas situaciones de la vida y los dos tenemos que crear chinazos a partir de esa situación entonces tú tienes que decir un chinazo y luego de decirlo tienes que decir fuera de chinazo si no dice fuera de chinazo o si te ríes tienes que beber por ejemplo yo empezamos a hacer un chinazo del mundo de la música de los escenarios de la música entonces yo empiezo por ejemplo este que el micrófono tan grande fuera chinazo bueno marico yo digo todos los días mi entrenador me sacó la mierda fuera de chinazo está bien no es musical o o ah quiere que sea musical tiene que ser musical musical ah bueno una vez cuando te cuesta el tema de Caracas de noche bueno viene el toledano mi compadre y me dice escucha esta canción yo digo dile a Javi que tiene un palo en bajan sus vainas fue de chinazo muy bien muy bien lo completó la cordón ley tiene tremendo palo marico todo punto se quedó como palizado así horrible que es eso agua tan bella está bien está bien vamos está bien porque es bueno el consumo responsable hidrátense siempre con algo de agua para que no se vuelva mierda y su vómito salga más diluido y no le salga por la nariz buf voy yo con uno este coño agárrame el paral fuera chinazo fuera chinazo este perga marico sobre música me encanta ah bueno me encanta como canta ese pana como canta fuera chinazo está raro bebe bebe no está raro está raro está raro está raro eso está raro eso yo tengo uno no tan duro que me ahogo fuera chinazo gracias Erika bueno vamos a cambiar vamos a cambiar el tema vamos a poner uno de de piscina fuera chinazo de la piscina de la piscina por ejemplo este coño siento que me está succionando fuera chinazo porque hay veces que yo no he metido el huevo ahí pero hay veces que no sé porque es que no me gustan las piscinas más raro que adeñame una piscina no se vale esa line es más asquerosa que pueda haber en el mundo me me dan piscina claro que sí me me dan piscina yo me mira se los digo si ustedes ven a una piscina yo me he echado como seis meadas huevón en la piscina no me gustan las piscinas odio las piscinas y por eso las mea una estancada así donde hay un poco de gente marico se cagan se tiran peos se mean casi tú hay metido ahí huevo no entro a la piscina gracias tan bella te estás pidiendo un poco de coño te estás exigente marico es vudú mi neve pero dame un chinazo vale o bebe dame un chinazo de eso marico este coño de piscina se me quedó atorado el gordo fuera chinazo guillate o ay me gustan esos trajebaños que están usando en la piscina porque uno no usa chor en la piscina en la piscina te tienes que meter con tu hilo si eres no te puedes meter en piscina con un chor como hombre como hombre no lo no es aceptado yo creo que no que dice marico marico que piscinas vas tú vudú que está pasando un paracoto que no me han dicho huevón que es eso vale que es paracoto o sea hay una causa hongo guillate que es eso yo tengo ya me acuerdo coño que vaina que huela tanto a cloro fuera chinazo o cuando veo la película y tu mamá también me acuerdo de la piscina cuando los chamos echan la leche en la piscina para ti de esa película claro buenísima bueno no sé no sé es buena tiene un final gay si tiene un final gay pero es buena es buena es buena es buena no me meto porque después que lo saco queda todo arrugado fuera chinazo coño quedaron coño pero que pues nadie va y nadie va para la piscina exacto es verdad no sé huevo piscina da vergüenza porque está muy chiquito da vergüenza da vergüenza porque a nosotros los hombres hablando saliendo un pueblo del tema porque se nos encoge cuando estamos en el agua y fría el huevo es muy elástico hay momentos en que yo voy a hacer pipí en un baño público y quisiera que me vieran el huevo porque está con una buena presentación da coño pero hay días que vas a otro baño público y está tan chiquito que da vergüenza que nadie me lo vea tú sabes el gusano los indios el árbol que está jodido y está podrido y ellos lo abren ese gusano que sacan el blanco el bicho ese feo asqueroso así se pone todos se rieron porque lo vieron así se pone yo lo he visto y digo marico que feo eres arrugado vudú chinazos del mundo del cine de la producción de cine de trabajar en el cine yo tengo uno échame un polvo fuera chinazo te maquillan va por ahí va por ahí exacto verga marico me la pones heavy ¿de cuántos milímetros me dijiste que era fuera chinazo fuera chinazo verga y estoy ponchado porque en el cine no sé qué tanto chinoso lo del polvo es es así este enséñame el plan de rodaje porque quiero que me abras un hueco fuera chinazo marico total total yo tengo que tomar cuando caes que yo no pase nada si deberías deberías pero anís no agua este en qué posición me pongo fuera chinazo merga este si lo agarré si lo agarré te gusta que me pongas en esta posición para el tiro de la cámara fuera chinazo no está bien no está bien no veas no está bien todavía no ha pasado nada no ha pasado nada uno 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 vamos atrás ok bueno hemos concluido fan de chinazo seguro que lo hicimos bien a ver vudú pedro pérez hoy todavía le tienes queso a erica de la vega si demasiado si demasiado si si le veo los pies más por qué como le dices los pies por primera vez erica ni tan tarde que enfermedad aparte que pero los enseñó en la televisión y tú lo viste si lo he enseñado cuando chate en la jodía con la niña fresa ok recuerda si y se los veía aparte que un día se los vi en persona porque yo ella participó en un videoclip y tú en tu casa haciéndote la paja coño tu madre viendo esos pies erica muchas veces perdóname pero tiene esas patas bellas me encantan los pies erica de la vega y me gusta la macontera gordita no me gusta tanto flaca pregunta ni siquiera guion de fan marico la jeva que sale como vestida de fetiche en el video de guajira es erica no es erica es una modelo es vestida de fetiche es la de la carne vale es erica es erica vestida de sabomasoquita claro que bien o sea salte de la paja marico no que bueno saber que mis pajas fueron fidedignas porque yo tenía la duda pero igual me la hacía pues ella en ese momento estaba empatada con caprile y dijo cuando dijo y para ese momento y para ese momento o sea erica no ha hecho ella no está de hacer vainas muy sexys vayan a ver guajira de vagos y maleantes en youtube marico que sales así ay coño que rico y tú todo que subo todo loco yo no lo podía creer aparte que la cara tenía unos o sea las piernas esos vellitos amarillitos así se los echan con agua oxigenada y polvo de colorante papá lo sé yo decía caprile se come este melocotón riquísimo bella caprile ha tenido buenos culos si laena se los mata bien es verdad yo tengo una amiga que se cogió caprile lo he contado en este programa o se me olvida que tal buena cama o mala cama caprile no me ha dicho que no me ha dicho detalles sexuales pero me dice que la llevo a la casa de él y le puso un dvd de youtube marico que aburrido yo no me lo hubiese cogido me llevan por una casa me pone un dvd de youtube y me voy no come mi alza mira vudú pero específicamente que es lo que te gusta de los pies femeninos que es lo que te encanta yo no veo pies bonitos el peo de la gente que piensa que es que me gustan los pies bonitos también hay un peo de que creen que porque yo soy fetichista me gustan todos los pies y no es así no es así a mi me gustan los pies sensuales sexy a mi no me gusta nada bonito como es un pie sexy para vudú verga marico un pie sexy es que se le noten las venas de los pies una pata sexy para hablar más en tu idioma una pata sexy se le noten las venas de los pies venas venas no varices instalación por fuera no que buena aclaratoria no pecueca si me gusta si es mi jeva legal personal y tal o sea si tiene que si llega a ser mi pareja es porque yo le he escaneado total claro y si me gusta que ya le quitaste el mugre de la uña con el diente no 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 si tienes mugre de la uña cero palante no que te pasa chica ok y como son unos pies feos para vudú unos pies feos son unos pies que se ponen aparte feos de forma y la pintura marico o sea yo tengo un pedo que francesita no dibujito tan pasaje moda la francesita ponte tu pintura sola roja lo que sea pero sin dibujito no seas tierrúa que la diga y te lo dice vudú en los barrios se ve burde esa vaina el dibujito la florecita dígame una yo vi una una página que pusieron unas hormigas la vaina las hormigas hiriendo ustedes lo han visto y las hormigas adentro que vas a hacer las alimenta ahí contra tu madre que vaina tan tumba que veas el pie y tenga un piolín en la uña coño vale me vas a poner un piolín en la uña un tasmania coño vale no hay una que se pone que sea un anillo un anillo una vaina un anillo en el pie horrible marico chabota no se pongan esclavas que no sean de oro que te hagan por una vaina no a su madre crees que ya a estas alturas de tu vida tienes la habilidad de ver a alguien y saber como tiene sus pies si voodoo de esta oficina quien crees que tiene los mejores pies ella maga maga cuenza maga traeme tus pies maga cuenza ven acá maga maga cuenza si no hubiera la botamos si no hubiera la botamos marica son los pies ni que fuese el culo ven acá ven acá ven acá ven acá maga cuenza parte del equipo creativo este programa ponme enseñame acá no ponmelo acá vos me enseñame acá claro que tiene buen pie buen pie buen pie si le pongo un chistrida más que eso si le pongo un chistrida más que eso no me pregunta para saber no 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 porque yo no quiero este chistrida así maga tiene buen pie si lo tiene si lo tengo desde que llegar a esta vaina al set yo vi las yucas de maga porque maga tiene las yucas peladas y eriquita crees que tenga buenos pies eriquita tiene pinta erica ven acá erica ven acá tráeme esos pies verga ya pero te voy a decir una vaina erica tiene puesto unos converse y está aquí en la oficina como es de las 6 de la mañana son las 9 de la noche bueno no es mi novia si te huelen mal me arrecho dale y mira y erica había hinchado la llave ella se para a las 3 de la mañana para llegar aquí a las 6 erica como haces con el amp y hasta la llave bueno erica trate de soñarme coño vale los names de erica fetichistas de pie erica se hizo los pies erica se hizo los pies antes de venir ellas sabían que yo venía ellas sabían que venía vente erica deja el miedo ok ponme el pie acá erica ey ya va le dio queso le dio queso erica pon tu pie acá ya va voy a aclarar erica pon tu pie acá pon tu pie acá eso es un ñame eso es un tamarín eso es un okumo eso es un queso torondoy muy bien tiene los pies ricos tiene los bonitos me gustan los pies color único color único color único el color no es el preferido mira cuando quede su ola así marito ese vapor mira medio que se retruque no pero ok ok los erica erica me gustan tan bonito por lo menos coño me encanta que una mujer tenga tu pero me dan queso los pies de ramona de maga da más queso los pies de maga últimos pies solo para probar que tal eduardo ven acá trémenos los pies coño vale que eduardo ven acá eduardo eduardo vive creo que es en guatire ese también viene como de las 4 de la mañana esos si vienen con pecueca al aire eduardo pene esos tamarinos para decirle lo que eso alicate eduardo es el maldito de la chicharra para quienes no lo conozcan eso alicate presión quítate la media ya por si acaso para que se quede su olor allá y nada más venga el del pie ok ven tráete el ña ponlo aquí no seas marito no solo ponmelo acá ponmelo acá adelante no lo mete los pies decente muy bien porque tienen que pasar a afeitate mira esa mierda epa yo también si budu yo si me dio pie de frodo también yo tengo pelo no está bien está bien para por lo menos para la playa no tiene que esconder los pies en la arena muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien fino por eduardo coño vale pero que pasa que rico date con cancha mira mira pregunta mientras me veo el fondo blanco budu estoy eructeando ya va budu ajá le viste los pies a chirly si rico si tengo una foto aquí donde ya ella me está mostrando los pies si no no lo tiene rico lo que pasa es que el chile es demasiado fresa y yo no soy tan 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 demasiado tienes que tener un toque de malandro de guerrera porque si tienes que montar en la tuba de la parte de atrás te lo te monta o sea es así los tiene bonitos pero no son mis pies así que yo diría coño no son de un favorito los de erica le ganan si cuáles son los mejores pies de famosa que has visto Dora Marzones ya va Dora Marzones he dedicado muchas pajas en la vida para que tú me digas esa información así de la nada pues agrégale si Dora Marzones salió un playboy mano Dora Marzones tengo ese playboy en mi casa por supuesto demasiado rico increíble demasiado rico me jodiste con esa respuesta que bola de pánico te lo digo budu eres burda de fanático de Michael Jackson burda burda de carajito si se cogió o no se cogió los carajitos no ese documental que hay en HBO no 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 se los cogió no ese documental de Maryland no cuál es tu opinión cuál es tu opinión no ese es paja marico tú dices es más yo creo que el loco estaba no 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 loco estaba coño coño estaba soñadito no 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 Michael Jackson es el más indefenso del planeta marico se aprovecharon del tipo marico se aprovecharon de todo el tipo bueno sabes no no yo que me digan que el tipo fue un violador de niños que se abusó de los niños eso es mentira brother él tampoco se ayuda pero en entrevista hay que ay me encanta dormir con los niños porque son muy puros creo que marico tú crees que ese carajo agarró un niño y digo mamalo no marico yo no creo esa vaina no le puedes hablar a un fan en realidad yo soy el yo soy lo que soy hoy día por Michael yo crecí o sea todos los videos todas las vainas yo tengo de Michael Jackson y no me lo o sea no voy a aceptar así todo lo que tengan que tengan un argumento tengan una vaina no voy a aceptar que digan que que Michael fue un violador no lo puedo aceptar inclusive hay gente que me dice mira hoy se celebra el día que murió Michael Jackson yo no me acuerdo de eso ¿no te acuerdas el día que se murió? no me gusta ok igualmente cuando se muere mi madre no me gusta celebrar o no sé van a gloriar el día que mi madre murió yo lo recuerdo el día que nació y eso es lo que me gusta no no yo pelea mucho con 13 si tú ves esta entrevista tú sabes con tu madre 13 decía así así como tú él decía se los cogió todo su carajito se los violó y yo no no decía lo violó a un sádico no me parece no creo que sea no te acuerdas ahora Bill Cosby sí creó no Bill Cosby no crees es comprobado pero Bill Cosby les daba una pepita una vaina y se las llevaba para el hotel James Brown si era un tipo violento le caía con eso a la jefa le caía con eso a la jefa estaba loco pero Michael marico velo hablando es un tipo es un niño bueno o sea recuerdo cuando iba a los canales de televisión y se escondía en un cuartico a ver la televisión a ver las comiquitas porque su papá nunca lo dejaba de comiquita y cuando su papá lo pescaba le daba una red con un traponíaza que se quedaba loco entonces vean eso a tilcado es un chapo que nunca tuvo infancia y cuando ve a los niños disfruta de los niños por eso hizo ese rol esa rol de mansión por eso yo lo veo así y así lo vemos todos los fans de Michael está muy bien Vudú Chayanne o Luis Miguel quién crees que despierta más que eso en las viejas en la venezolana Chayanne ¿Chayanne? sí y Chayanne coño todo el mundo ha pensado que Chayanne es marico a las mujeres les encanta Chayanne ¿sí o no? Erika a ti te encanta Chayanne Erika de verdad Luis Miguel no Marica Chayanne se llama Elmer ¿te importa? ¿tú lo has visto por favor? hay que ser torelón super masculino pero Luis Miguel es demasiado pajudo demasiado no sé es muy diva es muy diva Chayanne a las venezolanas por lo menos les empapa la cocoya Vudú te voy a hacer una pregunta no es una pregunta incómoda es una afirmación incómoda y te la voy a decir con mucho respeto ay ma no te la voy a decir con mucho respeto porque sé que conoces a la persona más allá de conocer a la persona tienes una relación muy bonita con ella y con el padre de esa persona ¿ya sabes para dónde voy? no te la voy a decir con mucho respeto pero también con mucha honestidad hermano qué buena está la hija de 13 lo dije lo dije Drew no dije lo dije Vudú Vudú 13 lo dije yo lo dije yo no lo dije no lo dijo Vudú Drew Flecha es mi sobrina por eso lo digo con mucho respeto pero también con mucha honestidad verga es que tuve marico yo a veces cuando veo las fotos de Drew yo a veces digo 13 tú estás managando a tu hija o qué coño no capacita es inteligente porque no marico lo que pasa es que a mí me da demasiado corriente demasiado porque yo vi yo vi a a Drew en brazos marico yo la caí entonces cuando la veo así ya la ves 18 años después y que what pero Dios la bendiga le está yendo bien 13 la está preparando ha sacado buenas canciones tiene un buen culo pero tiene mucho sex appeal Drew yo la bendiga nada que bueno ojalá se pueda darle la guía la guía por el camino que es y que la parte ojalá tenga mucho éxito que la parte cantando ojalá se y ojalá se case conmigo en fin no no nada de eso ojalá que la parte ojalá que la parte en la vida marico hiciste falta en el festival verdad no puedo ir no puedo ir nada ahorita hablamos de eso que yo me reché el año pasado tú sabes por qué tú sabes por qué me reché yo y tú también te rechaste por lo mismo y hoy este año no yo me reché no yo me reché chismos fui invitado solamente un día yo me reché sí te entiendo tú sabes por qué no porque no eligieron a la persona que era porque si es un festival de música urbana coño de madre tiene que elegir a los raperos que están empezando si hay un maldito jurado y tú le das a un jurado que elija la vaina para que te vas a meter tú a mi tía coño de tu madre para que te metes tú de mierda a tu opinión de vaina deja tu roja no te metas no te metas pegan una caraja que también le tengo mucho respeto es bella por la caraja ya tiene gente que le está pinchando lucas en cambio estos carajitos que están en un barrio que se están mamando un huevo y quieren echarle bola entonces no ganan que salga esto Alfredo esa mierda esa mierda tiene que salir esta vaina es música urbana música urbana y hay que darle salida y cabida a los carajitos que se están mamando un palo Vudú pregunta clásica de este programa ¿cuál es la persona más famosa que tienes en tu whatsapp? Edgar Ramírez me chapeaste más que es que Rubén no tiene whatsapp no es puro correo muy hippie si y Osher marico yo me tirué en mi rumba con Osher si con yeah yeah con el huevón este con Justin con Justin Timberlake no con Justin Bieber con Justin Bieber un beso con Justin Bieber marico no sé si ustedes llegaron a ver un momento que el tipo tenía un peo que lo descubrieron en la isla llamada Taboga con un poco de prostituta que lo tomaron en la foto no pero está esto ahí no estaba yo ahí pero yo estaba rumbeando en esa vaina y él se fue y llegó la mujer de Osher marico que es la manager y ha armado un peo y que al lado ya había cuadrado un helicóptero y todo marico ha llegado la cabaja y ha tumbado la puerta del burde hermano y ha prendido el peo y ha sacado al tipo lo peor que puedes hacer es poner tu esposa de manager eso es lo que vas a decir coño artista que tiene a la jefa de manager o marico o sea igualmente marico deja que yo puedo hablar mala decisión va a hablar la mala decisión este momento es el momento dilo odio a las mamá manager papá manager también artistas pónganse las bolas donde van mamadores de huevo mamá manager papá manager no no marico que la vía es lidiado con papá manager mamá manager eso no es contigo la melodía perfecta bueno no solamente mis bro nunca van a venir pero hay uno huevón hablo con el carajo mira pana hay que subir otra canción de repente que vudú es es la mamá de fulano acuérdate que yo soy la madre chamo sal de tu casa vale independízate acogido con mi madre vudú cuál es la fantasía sexual no cumplía de vudú coger con dos hermanas esas neynes madre papi las ortegas no yo tengo un pedo cuáles son las ortegas kicha y cheila no me las ve ah yo las conozco son mis paritas par de monas las dos si claro son sendas monas pero están divinas pero a mi me gustan no están divinas pero coño es que coño es que mucha sociedad dan queso muchas sociedades pero sabes quien me da queso a mi perversas no se si la conocen ella está en el programa misión emilio daniela las morochas las morochas belloso las morochas las morochas si tú sabes que yo le estaba echando los perros a una marico ojalá las bellosas lo vean lo van a ver y yo vengo y todo marica y la garaja estaba en Europa y mira marica un día la garaja llega y yo le digo mira sabes que me encanta sabes que es lo que me encanta de ti y que coño es que hace cuando hace el papel de niña que mi papá mi papá sabes cual es ese sabes cual es mi papá y le termina echando la paja a la mamá y al papá y yo me encanta y que es ay butu esa es mi hermana chambo después de tres meses echando los perros a esta y que mira me encanta y resulta que el hermano es la otra marica está echando los perros a la otra o sea me gustaba la otra y decía no butu eso así yo que él había echado los perros a una gemela como verónica y maría suspiro segunda referencia cosita rica en este programa exacto estamos conectados ella se llama daniela belloso y marisa román muy cortito y son muy talentosas marito esas chamas si son buenas y dan queso o por lo menos a ti dan queso también y son increíbles diarios de basquetbol creo que se llama la peli diarios de con él que él es machamo mira este cuento loco yo en esa película la vi cuando tenía como 11 años en Televen en la tarde la noche la pasaron yo la vi carajito y llega el otro día al colegio a contar lo que había visto le dije coño vi una película en la que Leonardo DiCaprio es un drogadicto que se vuelve tan mierda que deja que un carajo le mame el huevo en un baño público para comprar droga que es lo que pasa en la película me botaron tres días porque le conté a mis amiguitos mis amiguitos le contaron a sus papás no es una vaina que tú deberías contar en tercer grado pero yo la vi en tercer grado que quieren que haga y eso pasa en la película le maman el huevo a Leonardo para que compre vaina o sea que yo me hice pupu en tercer grado así mismo el hondo podrío entonces me daba miedo pedir me daba pena pedir salón después que ya me había cagado tenía aquella mierdero aquí en el interior era una vaina un bojote así me daba pena pedir el baño porque pensé que se iba a salir a mierda pero fue un frenazo fue estaba estaba agregando la mierda y lo peor es que había un hijo de puta ojalá te hayan muerto malparido ojalá te hayan matado perro y decían aquí huele a mierda y señalaba para donde yo para donde estaba yo que huele a mierda maldito como no te mueres y yo aquí marido un niño huevón como de que 11 años 9 mentira 9 una vaina cinta en tercer grado mano y yo no me quería mover por aquí huele a mierda madre y señalaba para donde mi marido podrido mano y me fui para mi casa no fui al baño me fui para mi casa con la mierda aquí y llegué irritado a mi casa claro obviamente te echaste de sitín malparido ojalá te muertes tres metros a ver vudú vudú ¿qué hay dentro de un agujero negro? ¿cómo? ¿qué hay dentro de un agujero negro vudú? depende de como lo mire si es un agujero humano si es por el ñángaro pelo si comiste carabota ese día carabota si hay maní ese tipo de cosas si es una cloaca mierda y rata y y vaina a mí me parecía que contestó de pinga yo voy a dejar pasar esa pregunta porque parece que estaba yendo de pinga vudú esta la tengo que leer no me peló ok no vale pero me encanta porque marico vudú ha bebido voy a hacer historia en entregrados date no porque se me lo las tetas que te vas a pelar tu mentira mira no va a haber nada del otro mundo Erika Erika es la mejor ok si me gusta minero guerrero más nada no joda con mi madre nada gracias mi Erika bella está bueno pero es mucho vudú ok te voy a leer una pregunta vudú 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 alguna vez has sentido que tus familiares y amigos tienen una versión de ti superior a la que tú tienes de ti mismo y entonces te sientes mal porque una parte de tu interior cree que no está a la altura de la versión que los demás dicen ver ya va yo voy a responder lo que escuché no voy a traer otra vez voy a traer vudú alguna vez has sentido que tus familiares y amigos tienen una versión de ti superior a la que tú tienes de ti mismo y entonces te sientes mal porque una parte de tu interior cree que no está a la altura de la versión que los demás dicen tener de ti sale mantequilla ya va lo todavía responde como es yo fui mal portado en mi época y mi familia no me quería y tal pero después obviamente salía airoso y mucha gente de lo que decía no andes con él porque tú sabes que él ande en problemas de droga no te quiero ver parado con él no quiero hoy día todos se quieren tomar fotos conmigo todos me quieren todos me adoran todo está sinopsis que soy el mejor estaba pasando por un mal momento vendí droga se acabó y aquí estoy ¿le puedo dar un coñazo aquí? ¿se escucha ya? no dale, dátelo placa coño madre de nadie no lo escuchaste no es madre de nadie yo creo que estuvo bueno ¿quién es mejor? J Balvin o Bad Bunny justifica bien tu respuesta marico me encanta la música de J Balvin ok me encanta la música de J Balvin pero bandera Bad Bunny cool bien pero verga no sé no sé eres J Balvin te gusta más J Balvin porque es más lo que yo estoy haciendo más o menos por ahí capaz un pedo más latino bailable tiene otro ok es viable es viable Voodoo estás rascado marico Voodoo Voodoo ¿cuál es tu opinión del conflicto armado en Siria? pensaba mierda ¿en cuántas canciones no dices la palabra mami? marico es imposible tengo que hacerlo porque es que mis letras no son profundas mis canciones no son tan milicales como lo dije al principio lo mío es bailar vacilar porque yo vengo del sabor y bueno sí casi todas hay con mami qué rico las mami Voodoo ¿cuál es la persona más famosa que tienes en tu whatsapp? ya te dije que es ya le preguntamos no la preguntamos ¿sí? ¡ay! ¡te ha rascado! ¿y cuál era? esto es historia ¿y cuál era? ¿cuál era? ah porque Ramírez ya sabía pues para tuyo dime Robert De Niro marico no lo tengo en mi whatsapp se vio no va a rascar ¿alguna vez has sentido que tus familiares y amigos tienen una versión distinta de ti a la su... ¡ay! ¡te ha rascado! la G-Walvin y Vasboni te la dice sí ¿qué viene entonces? miren la laptop ok producción me dice que viene el último juego a este programa porque no sé qué pasa ¡ay! nos pasamos esto es un éxito marico batiendo record chicos vamos a enseñarte unas fotos y tú me tienes que decir qué estaba pasando en tu vida en ese momento te parece Budu vamos a ver la primera foto ajá háblame coño háblame esta foto no había agua en cotiza y me puse a llenar todos de agua y la gente del barrio me pidió colaboración Budu lléname lléname y la pasé bien fue muy triste a la vez porque estaba mi sobrina que se fue a Ecuador estaba conmigo y luego se fue y extrañé esos momentos con ella yo ahí no estaba en cotiza no estaba viviendo en cotiza pero fui y la pasé genial brother no hay nada mira les recomiendo a todos los que ven este programa báñense en la lluvia háganlo y sientan esa energía y métanse popper no mentira si se pueden fumar un porro y se bañan bajo la lluvia sacan su jabón azul de ese jabón uy que rico para que para que les quite ese VPH del cuerpo vamos con la siguiente foto no esto no esto es un no ok ok acá ok ya este no este no este es el póster de la película que tanto vas a esa viella tú estabas con los que tal falta Osher ahí es lo que falta fue los de toda gente divina lo mejor de mi vida lo mejor de mi vida en realidad Hans of Stone ese momento fue clásico bro vudú con estos monstruos huevón casi nada impresionante no sabes voy con otra vudú voy con otra vudú ajá hablame de esta siendo afro vudú esa fue la última noche de filmación de Osher era su wrap it up este ahí jodimos hablamos él me pidió una foto él está escuchando mi música cuando él él está en make-up él me pidió mi música y mientras lo estaba maquillando ¿cuál le pasaste de primera? ¿cuál fue la primera canción que le pasaste? le pasé el disco mondongo en ese tiempo no había visto todos los nuevos que había hecho ahorita le pasé el disco mondongo le pasé tu disco mi disco marico tenías que ver a Osher 1, 2, 3 pa'lante esa nena quiere que le agarre un maleante marico ese tipo estar aliando eso que lacra y súper bien pues alto panas el tremendo brother es como un panado lo veinteño pues sí totalmente solo que millonario y gringo de cata háblame de esta foto bueno esa es una de las tantas fans tengo la gracia de que o el horror de que las fans me quieren marico yo al ser pero me veo en el espejo y digo poño marico tú eres feo y las mujeres te quieren yo creo que es por 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 mi manera de ser infinísimo estaba perreando ahí con una de mis tantas fanáticas todo está bien todo está bien siguiente foto bebe maricón que te está haciendo el cuevón quien es ese carajo ese es el hijo de Manestuera Durán el hijo Manestuera coño él es Robin Durán él es actor es una persona muy conocida en Panamá y lo invité a hacer este videoclip de Mondongo y ahí estuvimos a tu amigo a mi amigo siempre estamos en contacto esta con Mariela Selly la quiero muchísimo aunque te maté hace rato mami este programa el coño Mariela Selly la favorita de este programa la aman no la has traído ya la traje si la traje a la gente le encantó su participación muy buena algo pasó muy buena algo pasó Mariela que le hiciste a mi hermano nada ya después te cuento todo muy bueno mira Mariela me encantó es una tipa super marico la conozco hace muchos años la pasé muy cool la cara se preparó muchísimo para esa entrevista y me gustó mucho la quiero mucho y esa es tu cama ¿no? por tu cama me refiero al estudio de Benevisión sigamos aquí en la entrevista la cama con Mariela coño pero es que a ti te gusta la vaina rara ¿qué pasó a ella? diga ¿por qué te le desnudaste a la Shirley? ella me dijo Shirley me dijo Budú para ver el tatuaje que tiene a la espalda yo le muestro vaina marico no tengo culo no tienes culo manado porque tengo el hueco y la guionde y ella viene tienes culo CD marico a ti marico o tarjeta para pasar marico la caraja me dijo así yo puse una vaina que el budú y el culo para cuando marico la caraja ve como me veía man pero bueno nada eso lo pensé te bució te bució te bució me molboció tú crees que el Shirley me ha llevado sí vale sí 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 Shirley le tiene que hacer un lacra bueno Shirley yo te hago el favor ya se acaba la foto ah bien ok ok la última que vamos a hacer es escuchar un audio tuyo y tú vas a reaccionar a él para ver o sea para que me cuentes que estaba pasando que fue eso que tú mandaste porque lo mandaste vamos a escucharlo y yo salgo yo salgo yo estoy ahí todos los días a partir de las 2 de la tarde de moto marico yo soy adicto al Neste yo tengo bulldog pero con mi entrenador el bolso no tengo mal parido otra genia de esa empresa eres tú con tu madre con razón yo decía marico esta vaina no puede ser esta vaina tiene que ser una cuenta de mentira o de verdad como hablar un coño madre que traja para Neste madre que si vas a ir mi otro plomo que lo que está claro que está mi punición o esta vaina la vos eres adicto al Neste marico tú me escribiste ayer me respondiste ayer yo creo mi Neste no quiero que me vendas un sueño marico yo soy adicto al Neste pregúntale al mío ojalá mi entrenador no vea esta vaina marico que fuerte el pedo me va a pedir a tu entrenador marico mi entrenador es demasiado odio Vudú ¿cuál es tu opinión acerca del conflicto armado en Siria? me sabe mía de la Venezuela tú estás rascado me encanta este programa porque estoy haciendo historia ay nos pasamos viene la última pregunta ¿por qué este show es amarillo? porque es cocuy es cocuy porque es cocuy mira porque si ya va es tradicional es cocuy dueños en algún momento justifica su respuesta no no ¿por qué? no voy a beber perdón no te lajes de víctima cuando eres victimario ya es mi respuesta ¿estás toda tu respuesta? sí te la me pongo más ladilla por fan y por padecimiento ¿qué se necesitaría para que volviera tres dueños? amor corazón tres dueños un sentimiento si veas tres dueños como una caja chica no cuentes con ella tres dueños un sentimiento bánzate conde tres dueños un sentimiento no no un veo billete no es un veo billete si lo ves como billete no es real Erika llévate tu mierda acá porque Vudu es un tipo serio que respondió yo me doy el lujo dame el lujo no si te lo ves tú me lo tengo que ver yo dame acá yo no puedo quedar mal ante mi audiencia ya tienes un fanático el de tu gimnasio el que está loco se llama Chechu bueno ya empezó mal él fue el que me dio los que me dio los tips para cuando llegar aquí prepárate marico yo no puedo estar aquí sin ver las patas de la tu productora las viste las de ella las de las de viste las patas de todo este Chechu esto va por ti vamos mi negro Chechu esto va por mira acá yo te voy a hacer una vaina y quiero que todo el crew me haga el coro cuando vayas para donde samping me tienes que invitar me tienes que invitar ya ok si que voy a hacer si la bola yo tengo que estar para la temporada nueva no seas huevón coge el bambo esta es la versión extendida ya no hay más que preguntar verdad señores la del whatsapp la dice la de siria toda la de la hija de 13 la dice sería importante enfermo 13 un desgraciado le ha dado like par de pajas puede ser no sé muchachos oficialmente ha terminado en este episodio de entregrados llame para el baño ya va paga coño de tu madre paga lo más sorprendente de este entregrados es la capacidad de mear poco porque nada más hizo un pipi break y yo hice como dos vudú ya no hay más que es esta vaina bueno es un trapo para limpiar producción vudú se acabó este programa vudú se acabó se acabó este programa solo queda hacer la última tradición del programa que es terminar haciendo el último fondo blanco y yo quiero dar un mensaje antes de que se acabe vale ok este mira yo sé que este lo ve todo el país ¿por qué? porque he recibido mucho feedback de ustedes yo los quiero felicitar porque están haciendo algo distinto Venezuela necesita esto hay mucho talento en este país no hace falta que nos hallamos yo respeto al que se fue pero admiro al que se quedó y eso es lo que son ustedes ustedes están dando la hora en la calle se escucha el nombre de ustedes en su programa de Team Brother yo te quiero felicitar gracias y muy bien tú puedes decir que yo trabajé contigo en el festival de música urbana y me encanta de pana no soy tipo de estar picando torta maricos soy un tipo demasiado jodido por la mierda que he pasado y reconozco lo bueno y lo malo lo malo lo critico lo destruyo y lo bueno lo valoro y eso es lo que son ustedes me encanta que sigan aquí espero no me digan se fueron va a ser triste esto va a llegar pronto a su estado normal que iba a Venezuela que iban ustedes hermanos no solamente nosotros las figuras públicas sino nosotros sin ustedes producción todo no somos nada el que no lo diga el que no lo haya dicho es un egoísta el artista la figura pública es lo que es uno por su trabajo pero otro por la gente que está atrás de él y esos son ustedes yo les quiero agradecer y reconocer su trabajo y de pana a ti de pana gracias hermanos de pana me encanta bravo bravo no nos vamos a menos nos llamen de Miami nos ofrezcan un poco plata y me voy pero esa es la única manera de otra manera en lo absoluto ahora bien vudú se acabó este programa y se termina con el último fondo blanco hermano gracias por venir gracias por participar marico aguante la pela de la nis que estás hablando huevón yo me voy de aquí para el moulin rouge mentira no me voy salud gracias muchachos este fue el título de la cuarta temporada entregados chao que rico marico lo lograbo minero Marico, si hay un programa más bueno, el coño de su madre, huevón, que haga tan buena, marico. Qué bolas el programa de este hijo de la gran puta. Gente de verdad, gente real. Tiento que se desinhiba. ¿Y sabes qué has hecho? La producción de este programa. Este lacra es una vaina que yo dije, Estefana investigó y se metió en el pedo. Eso no es normal. Y eso no lo hacen esas mamitas de Televent, de tal. Eso no sale en portada, eso no sale en la bomba. Esta es gente que se mete en Google y ven que es lo que me encanta. ¡Señor! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.